Ya comenzamos, ya casi empezamos Dividiendo en un momento Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa Pausa en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos compartiendo, todo que se dice que empieza lo bueno José Luis ya se está alistando, prenda la varilla que ya estamos comenzando Ya va a comenzar, sale el Peter Bar, va a comenzar José Luis Sagar Ya va a comenzar, sale el Peter Bar, va a comenzar José Luis Sagar Invitados, muchachelas, cotorreos de la buena, baile con la raza plena, risas como un tomo Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo Somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos pa' delante, que seguimos con Sagar 1, 2, 1, 2, probando, switchers, cámara, invitados Ya estamos por comenzar, no se desespere, en un momento comenzamos No se olvide de compartir para que así nos vea mucho más gente Estamos Ya estamos en vivo señores Ya, oye, hoy la raza está prendida La gente está prendida señores No nomás ustedes No, que sacarse la comen y que la chingada Señores, estoy contentísimo, no quisimos arrancar hasta que estuviera cada cable puesto en su lugar Porque usted se merece una noche de buena música Con este invitadaso de lujo que tenemos esta noche Usted lo va a disfrutar al máximo Y a esta familia, que ya somos una familia de los martes en la noche Agradecido con cada uno de ustedes Que siempre se conecta y no nomás se conecta Comparte, que es lo más importante en las redes sociales Y también para usted, que no lo puede ver el martes Se queda ahí el programa Para los que nos ven el sábado, para los que nos ven el domingo Para los que nos ven, dice un trelero Yo no puedo, güey, yo te veo Una vez al mes, pero me aviento los cuatro Me pongo bien baboso el domingo Dice, imagínate lo de los cuatro Pues chupa La gente que va escuchando por el Spotify Oye, estuvimos en el top 10 De los más escuchados en todo México Agradezco a toda la gente que se conecta Y va escuchando todas las sonceras que decimos aquí Toda la música Ah, para la raza Para la raza de la República Checa Hay fan en la República Checa Increíble Soy el tercer lugar de los artistas mexicanos en República Checa Eh, nada más para que vean qué pedo No, hombre, muchas gracias Y sobre todo para la raza aquí de Juárez Nuevo León Que también tengo un chingo de raza aquí, Juárez Sí, güey El Brincos Dieras se conecta de a madre A verme Saludote para mis Brincos Dieras Felicitándolo porque acaba de hacer El sold out de la Arena Teeter En Houston, Texas, señores Y hay una segunda función Hay para que compren su boleto Nosotros vamos ahí con Elías Medina Pero vamos hasta mayo Estén al pendiente ahí Para que vean el show de José Luis Zagar Y Elías Medina juntos en mayo Hoy es día del comediante, güey Muchas gracias Muchas gracias Para toda la raza que me hizo el favor De mandarme felicitación Oye, estaba hablando aquí con Kevin Este, tendremos que felicitar A todos los comediantes Me siento medio hipócrita De repente Encontrarme, no sé, güey Con arroyo Y decirle felicidades ¿Por qué, güey? ¿Por qué le voy a decir felicidad? No, a los que no la rebanan Que no los feliciten, güey Dani Guerra, güey No mames, güey Un saludo Un saludo para mis amigos Este, el que sí hacía reír mucho Y con buenos personajes Era que en paz descanse El señor Oscar Burgos No ha muerto todavía Oye, qué pelado tan aferrado A la vida este pelado Anda feliz, mi compadre Le mando un abrazo Un beso Como ya sabe que se le quiere Ah, bien feliz Que anda Porque acaba de nacer Su quinta esposa En la maternidad Conchita Me acaban de decir Va naciendo Su quinta esposa De Oscar Burgos Ya Señores, estoy contento Porque aquí para platicar En lo que usted comparte En lo que usted comparte Quiero decirles Que una nota Que me encontré Un pelado Esto pasó En Tamaulipas Señores Un pelado Pues no, ¿crees que se metió A una casa Que no era la de él? Se quedó dormido Entró Bien pedo Borracho Entró Y llegó el dueño De la casa ¿Qué onda con este güey? Lo quería levantar ¿Qué está haciendo aquí? Déjame dormir Hijo de tu madre Agresivo todavía Oye, apágame el foco Y la chica Cierra la puerta Le habló a la policía Se le llevaron patadas Para afuera del cuarto Oye, compadre Los vecinos testigos Dijeron que se metió Como el chapulín colorado Por la ventana Por la ventana Todo así Y donde entraba Se tumbó el refri La mesa Jaló el florero Y la chica Como el chapulín Todo el rollo Oye, en mi colonia Es muy común ese rollo Porque Las casas están iguales En mi colonia Todas iguales No son muchas Son 350 casas Ahí en la colonia Oye, estaba haciendo cuentas Ahorita que hice cuentas El que nos quita Para la seguridad Y después es poquito Pero ya vi cuántas casas eran Y dije Ah, qué pinche negociazo Se me hace que me voy a poner A cuidar casas Yo aquí en la colonia En vez de estar contando chistes A la chingada Está bueno el negocio, compadre Oye, este pelado, compadre Este Como risitos de oro Pues se metió a la casa Se metió a la casa, compadre Ajena Y comiéndose las sopas Que había como risitos de oro Esta está muy fría Pero como quiera Me la chingo, wey Y esta Así, da de cuenta el pelado Pero en vez de eso Abrió el refri Y dijo Ah, chinga Una modelo Pues yo no tomo modelo Pero me la voy a chingar Oye, vi un aguacate En su punto Dijo Pues fíjate Hace un chingo Que no compraba aguacates Están bien caros Pinche lonchezón de aguacate Así con salecita Le valió madre Pues estaba Oye Nos hizo una limonada El estúpido Para lo que cuestan Ahorita los limones Partió cinco A los pendejos Los exprimió No Una carra de dos litros De puro limón No, no, compadre Oye Llegó al cuarto Y vi una vieja Dijo Pues parece que no es la mía Pero como quiera Me la voy a chingar Oye, pues ya está ahí El agujero de oquis Entonces, este Oye Es que La borrachera Hace que uno la riegue Compadre Yo soy de esos Yo borrachito Y ustedes son testigos ¿Cuántas veces No he hecho yo aquí El ridículo Me ya borracho? Pero oye Un día llegué a la casa Borracho Me acosté Y de puro De puro Pues la colcha Pues no hacía frío En ese entonces Como ahorita Vi que Los pies míos Estaban de fuera Pero volteé Y a chingas Se me hicieron muchos pies Y empecé a contar Yo en mi borrachera Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Ya cabrón Decía mi amor Hay seis pies Estoy contando seis pies Estás borracho Duérmete Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Decía yo Si son seis A chingas Mi amor Hay seis pies Estás borracho Ya duérmete Déjame el hecho de reversa Empecé acá Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Mi madre Aquí seis pies Mi amor Estás bien borracho Mira Párate y cuéntalos Para que veas Bien pedo me paré Uno, dos, tres Cuatro No, sí Tanto bien pedo Yo ya me fui a dormir Es que Ya pego las riegas Mi compadre salió peor Una vez en la borrachera Lo fui a dejar a su casa Porque yo soy consciente O sea Soy de esos pedos Que digo Yo estoy menos pedo que tú Yo voy a manejar Deja voy Y te llevo a tu casa Lo llevé a la casa Y el compadre Con un supositorio Queriendo abrir la puerta Compadre Estás queriendo abrir la puerta Con un supositorio Y me dijo Ay la llave ¿Dónde chingado La habré dejado? Hijo el pelado No, pues ya pego la riega Uno compadre Mi vieja borracha No te la quiero platicar Y en el 15 años De la seis mecina De mi hija Se puso peda Enfrente de mi familia De la familia de ella Y de los amigos De mi hija Cabrón No, no Bailando Y le valiéndole Madre bien peda Donde la voy viendo De lejos Que la veo Con una chiche de fuera Y dije Y dije Chingada madre Ahí voy Mi amor Traes una chiche de fuera Y ya peda Me dijo ¿Y quién chingado Me metió la otra? Ay empezó Y siguió bailando Y dije No, ya Ya borracha La riega Compadre Mi hijo Sin andar borracho La riega también Compadre En la escuela Le encargaron Que en un trabajo Pusieron 12 barcos Y le puso Era de matemáticas Dijo Colorea La mitad De los barcos Pues no crees Que coloreó La mitad De los 12 barcos Dije No, este está pendejo Aunque no ande pedo O a lo mejor Si andaba pedo Porque yo de repente Veo que me le bajan A las botellas De la casa Es el chamaco Este cabrón Oye mi compadre Ahorita que estaba hablando De esos de los que la riega Ya pedo la riega También mi compadre Pues no crees Que iba caminando Íbamos caminando Y mi compadre Se sonrió Con una muchacha Que venía de allá para acá Y la chica Se sonrió con él Y nos dijo Mi compadre Ya pedo Eh aguanten tantito Y ir con la muchacha Como que me tiró la onda Ya compadre Seguro No la vas a regar No güey Aguanten Se va con la muchacha Y le digo yo a mis amigos Eh vamos güey A ver qué hace Porque siempre termina cacheteado Y la chingada este Pues vamos Apenas nos íbamos acercando Cuando lo escuchamos Que le dijo Mi compadre A la muchacha Ya pedo Señorita Era cierto Porque la chica Sí dígame 500 pesos Por besarle Las chiches Yo vámonos 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 Y la muchacha ¿Qué tienes Estúpido? Me estás Me estás Ofendiendo Lárgate de aquí Y le dijo Mi compadre Ya borracho 2500 Por besarle Estúpido Le voy a hablar A la policía 5000 pesos Por besarle Las chiches Y ahí fue Donde escuchamos Que la muchacha Dijo 5000 No empezó A patinar Pero cabrón Dijo Es que no se puede Lo que quieres Amiguis Le decía Se puede Le dijo El pelado 10 mil pesos 10 mil pesos Por Ay Caes gordo 15 mil pesos Por besarle Las boobies Le valió Gorro Se abrió La blusa La muchacha Unas cosonas Y el pelado Pues ya es Como es Un Necesito La chocada Y la chingada No sé por qué Chingados Hacen esas chingades Le cambiaba El radio Le cambiaba El radio Y se ponía En medio Todavía el pelado Y se las pasaba Por los cachetes Dijo la muchacha No las va a besar Dijo mi compadre No hombre Es que están bien caras De amadres Y no Entonces Ya borracho La riega Uno Señores Que se están conectando Compartan Que es importante Mira Aquí antes Del chequeo Ya mi tocayo José Luis Ayala Y un servidor Y los muchachos Algunos Ya nos servimos Un tequilita Que me hizo el favor Un buen amigo De nosotros De mandarnos Esta bebida El doctor Oscar Vidal Buen amigo de nosotros Un saludo Doctor Un abrazo Y ya sabe Que se le quiere Se le aprecia Saludcita Ay que rico A ver si no La empiezo a regar Ahorita Yo ya borracho Me dijeron No voy a empezar A estar chingando Queriendo cantar Llámela a cantar No está bueno Una 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 sí No sé si se puede Señores Otra de las cosas También importantes Sagar Comedy Bar Está abierto A lo que nos dice La gente de salud De aquí de Nuevo León Estamos abiertos Ahorita Diana Al 30% Somos el mejor lugar De comedia En Nuevo León Tanto en San Nicolás La sucursal Que tenemos en San Nicolás Como la que tenemos También en Cumbres Tenemos la mejor Programación de comedia Los mejores comediantes Son los que trabajan En este bar Porque tengo competencia Hay otros comediantes Allá Pero bien pinches Pinchurrientos Que vergüenza me da Pues no ponen allá Hacer concursos El show ¿Sabes cuál es? El concurso De las sillitas De las piñatas La piñata está chido Pero nada El show Aparte La mejor cena Que tenemos Es aquí Las hamburguesonas Échate una Con el cuchillón Así encajado Papas Tenemos muchas Muchas cosas Los taquitos De bistec Tenemos Los bongles Ya sabes Que son los Los bongles Los bongles No es que así Se llaman aquí Bongles Porque hay unos bongles Aquí son bongles Los bongles Son los mejores bongles En la competencia También tienen cocina Sí, pero fíjate Tienen una oferta Porque si tú Te dan un barrote Si tú matas una De las ratas Que andan por ahí Este Y la entregas Que digas No, no puedes decir Nomás Ah, maté a una rata No Que sea Que te dan Una orden De bongles Nomás te tienes Que esperar En lo que le quitan La piel a la rata Y la guisan Y la chingada Este Pero si quiere ir Para allá Vaya Vaya Donde usted quiera Tenemos la plaza Aquí en Cumbres En Plaza Almenares La mejor plaza Aquí en San Nicolás En Cumbre estamos En Plaza Park Point Sagar Comedy Bar La mejor opción De diversión En Nuevo León Fuerte el aplauso Para Sagar Comedy Bar Señores Ya me voy a activar Ya me están diciendo ¿Cuándo Sagar? Pues andaba de huevón En enero Ya saben que Tiramos un poco de flojera Ya cuando me dieron Ganas de trabajar Fue cuando quise Pasar la tarjeta Ahora que fui a comer Con mi vieja No pasa Oiga Dije ya Vale o madre Hay que ponernos a jalar Ahora porque ya Se secó esta cosa Entonces señores Vamos a empezar El día 18 de febrero Empezamos en Estados Unidos Allá voy a estar En Oklahoma En el Ok Corral Ahí voy a ir Acompañado de Tito El ranchero Gente ahí Vaya a disfrutar De Tito el ranchero Y José Luis Sagar En el Ok Corral Luego voy al sábado Vamos a San Antonio En el Corona Ahí voy Nada más ni nada menos Escuche esto Tito el ranchero Elías Medina Y José Luis Sagar Juntos para usted En San Antonio En el Corona Vaya señor Beso de cuatro Si va en la foto Si se va a tomar la foto Señores Entonces ahí vamos a estar En San Antonio Aquí en Monterrey En México Vamos a estar El 23 de febrero En Torreón El 23 ya Este Ya se llenó Muchísimas gracias A los de Cantares Vamos a abrir Una nueva fecha Que es el jueves 24 Fíjate ya me van Me van a poner a trabajar Desde el miércoles Cabrones Qué bueno Porque debo mucho dinero Entonces Hay una nueva fecha Para la gente de Torreón Es el jueves 24 Luego nos vamos A Nelzahualcóyotl Este Un saludo Ahí voy Con por fin juntos Elías Medina José Luis Sagar En el Salón La Luz Ahí vamos a estar El sábado Empezó súper bien la venta Ya vamos a más del 50% En las ventas Entonces si usted quiere Asistir a este show Gente del Estado de México Tiene que ir a comprar su boleto Porque nos va a quedar afuera ¿Y qué les digo a Reynosa? ¿Se acuerdan la fecha Que la pospusimos Por pandemia? Porque no nos dejó El municipio Por todo el pico grande Que hubo Del coronavirus Pues ya tenemos fecha Señor Ese es el 3 de marzo Estamos por fin juntos Elías Medina Hay un servidor En el Blycer Blycer Tenemos teléfonos Para Estados Unidos También El 001 Gente de Estados Unidos Que quiera asistir El área es 956 414 56 79 Y los teléfonos De aquí de México El 899 11 9 23 96 Y el 899 14 57 4 29 Como quiera Quinta Blazer Es el lugar Ya la vamos a reactivar Esa fecha La capacidad Es para alrededor De mil personas Tenemos Teníamos 300 boletos Abrimos Abrimos la nueva fecha Y tenemos otros 300 Hay 400 boletos Disponibles para usted Gente de Reynosa Y sus alrededores Ahí los vamos a esperar En la gira De José Luis Zagar ¿Cómo le llamo? ¿Y mis amigos? ¿O qué? Porque en unas voy con uno En otros voy con otro Ahorita le ponemos nombre A la gira Oye ¿Y qué les digo De mi primer patrocinador Que estoy bien contento Porque la cabaña Sinaloense Señores Está en Zagar Desde el bar Gente de Macal En Texas De Far Texas Ya saben Que somos Los mejores mariscos Del Valle de Texas Este Aparte de mariscos También ofrecemos Porque ya ves Que de repente Los niños O la vieja Que no me gustan Los mariscos Tenemos sushi Y parrilladas Cortes de carne Y todo Aparte el ambiente Que nada más Aquí en la cabaña Se puede Carioque Siempre Los jueves Es de comedia Y los fines de semana Con bandas Señores Aparte Este Un ambiente bruto Porque entre la banda Bailan Y como hay dos pipilullos Ahí en la banda Que se presenta Si señor Aunque me critiquen Pero hay dos pipilillos Entonces Hacen un ambiente bruto Todos bailando Ey Ey Se hace un desmay Supe porque Cuando fui a hacer El programa de Ramón Ayala Ahí Ese mismo lugar Y fue la banda Ya que se había acabado Y tocó Y me dijo uno de ellos Aquí como nos ves El más guapo El grandote Aquí hay dos pipilullos Poco güey ¿Quiénes? Ya es que me gusta el chiste ¿Quiénes son? Pues dame un beso Y te lo digo Me dijo Ay Caral Que no Pues sí Ya me dijo Ya después del beso Ya supe exactamente Quiénes fueron Oye Los mejores mariscos Estamos en Far Texas En McAllen Les paso el teléfono Para que ustedes puedan Reservar Y pedir más información Ahí está Ahí está Aquí mire Aquí están pasando Los teléfonos En este momento Pero yo se lo voy a decir Como quiera 956-840-13 La cabaña Sinaloense Señores La mejor opción De mariscos Del Valle de Texas Fuerte el aplauso Para mi patrocinador Gracias Oye Mónica Flores Muchas gracias Porque como estamos En el mes del amor Me hizo el favor De mandarme De decorar En la barra Y si lo puedes Poner por aquí Abrir una toma Para que vean La foto De lo que me Regaló Mira El mes del amor Con los globitos Puros condones De colores Mira Ah no Son condones De color Bueno señores Entonces Hay un teléfono Ahí para que lo pongan De mi amiga Mónica Flores Para cualquier decoración No crean que Nada más Nada más Trabaja el mes del amor Hace puros Decoraciones De corazones No no Para septiembre Para navidad Para sus cumpleaños Para cualquier festejo Para cualquier cosa Ella es especialista En decoraciones Muchas gracias Mónica Flores El teléfono Lo paso rápido Aquí Diana O hay una Hay una manera 81 15 28 57 43 Mónica Muchas gracias Por el obsequio Va a estar todo el mes Va a estar todo el mes Todo lo Los infla Los infla ella Los cachetones Que debe tener Así tengo una prima Que está bien acostumbrada A este A inflar A inflar globos A inflar globos Señores Mucho cotorreo Espero que haya Más de dos mil Personas conectadas Porque me mortifica Porque tengo Un invitado De lujo A usted que está conectado Le voy a pedir Que comparte este programa Porque para ser Cada vez más Los que nos vamos A unir esta noche Para disfrutar Una noche De buena música De buena plática De una copita ¿Por qué no? Nos echamos una copita Mira nada más Qué chulada Entonces nos vamos A echar una copita A gusto Vamos a escuchar Éxitos y éxitos Y éxitos Porque es uno De los grandes De la música chicana En su momento Así se le llamó Y ahorita platicamos Un poquito de eso De que Porque ya tocamos Cumbias Ya tocamos baladas Ya tocamos de todo Pero Los reyes De la música chicana Es un Es un eslogan Que les pusieron Por muchísimos años Y es un honor Para mí Tenerlos esta noche Aquí Vamos a empezar Con un musical De parte de ellos Mientras que usted Comparte Y vaya pidiendo Su mejor La mejor canción Que quiera Que toque mis invitados Los humildes De José Luis Ayala Están con nosotros Señores Si alguno de los presentes Tiene algún impedimento Para esta boda Que lo diga hoy O que calle para siempre La iglesia Estaba toda iluminada Mucha gente fue invitada Yo también Estaba ahí Nadie sabe La tristeza que sentía Porque justo en ese día Se casaba Mi hija Ella llegó Acompañada Del patrillo La llevaba A su destino Que nunca Me asignó Por un momento Tuve toda la ilusión De que en aquel ladrillo Yo le daba El corazón A la salida De la iglesia Que se engalanada Ella estaba ya casada La mujer Que tanto amé Entre un bandero Tan cliente Si de amigo Me acerque para desear Fuese siempre muy Pero resulta Que yo no se imaginaba Encontrarme cara a cara Y no supo que decir Se fue llorando Si pensaba Con su llanto Su vestido Iba mojando Al llorar Solo por mí Pero resulta Que yo no se imaginaba Encontrarme cara a cara Y no supo que decir Se fue llorando Sin pensarme Con su llanto Su vestido Iba mojando Al llorar Solo por mí No lo digas No lo digas No lo digas A nadie Que yo dije Que te amaba Porque muchos No lo digas Lo que encierra La palabra Mejor Seguir como tu amor Y muy claro Lo verás Que mi amor Es sincero Que de verdad Te quiero Y que si Deje de amar Deje de amar No lo digas A nadie Que tus labios Me besaron Porque Vuelta a usar Un extraño Desagrado Mejor Seguir como tu amor No lo digas Y muy claro Lo verás Lo verás Que mi amor Es sincero Que de verdad Te quiero Y que si Deje de Deje de amar Que bárbaro Los humildes Señores Esa noche En Zagar Desde el bar Que bárbaro Bienvenidos Bienvenidos Señores Muchachos Todos José Luis Muchas gracias Chapitas Todos ustedes Muchas gracias Estoy bien contento De tenerlos Esta noche Aquí José Luis Gracias Gracias Y la gente Está bien contenta Porque Lo está esperando Me hiciste Favor De hacer Una participación En un especial De ídolos De las voces De algo Como les hicimos Ídolos Ídolos Gruperos Fue el tema Me hiciste El favor De cerrar Ese programa Con broche De oro Pero fue Una probadita Dijimos Hay que hacer Ahora si La presentación Completo Habías estado Conmigo En la barrita Con la que Iniciamos Muchos de los Que están aquí También se acuerdan De la barrita Aquí en una casita Aquí en San Nicolás En una barra Echando tequila Con una guitarra Los disfrutamos A gusto También Platicando Recordando cosas Echando un tequilita A gusto Hoy por qué no Vamos a recordar También Sí Hay que agarrar Los temas Desde el principio Para que no se nos pase Nada chapita Es correcto Hay que desde el principio Hay que darle Ahora Hay una generación nueva Que está conociendo Tu música A pesar de tantos Y tantos años De estar grabando De estar en los mejores Eventos En los mejores bailes Todavía nacen Muchachos Vuelven a ir a bailes Te ven por primera vez Y pueden llegarse A preguntar Oye Está chingón el grupo Ojalá y les vaya bien Ahorita que van empezando Estos muchachos Entonces Pero Es Ya Yo creo que es tu Tercer generación De fans De la tercera generación Vamos a decir que tres Es la cuarta Lo bonito es precisamente Cuando se me riman Estos chamacos Hoy en día Y este ¿Por qué no? Dicen Oye Yo Escuchaba tu música En casa Cuando iba creciendo Que mis papás Y luego de repente Unos No mis abuelitos Digo Ah caray Ya es la otra generación No pero lo bonito Lo bonito es precisamente Que se ha pasado De generación A generación Gracias a esos padres Gracias a esos abuelos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo también soy padre Yo soy abuelo Claro Y aquí seguimos Adiós gracias Eso tienes razón Porque Gracias Porque siempre Estás Cuidando tu música Dándole cosas nuevas A la gente Estando en lugares Donde la gente Disfruta En buenos escenarios Para que la gente Que vaya a verte Disfrute De ese tiempo Que de repente Uno como fan Dices Bueno voy a buscar Quien me cuida A los niños Voy a buscar Pues juntar De la quincena Separar Este para mi boleto Esto para mi tinita De cerveza Para disfrutar Una noche especial Y con esa entrega Que tienes tú En el escenario Que muy pocas personas He visto yo El dar todo En un escenario Como José Luis Ayari Te lo digo de corazón Gracias por esas palabras Yo simplemente les digo Que sigo disfrutando Esto como si apenas De veras Aunque han pasado Varios años Yo como si fuera De las primeras ocasiones De subir un escenario Los disfruto a lo máximo Todavía te pones Nerviosos Muchachos Te ponen todavía Que Eso es muy normal Eso es muy normal Yo llegué aquí Donde quiera que llego Y esas Un poquito así Como que Nervios A ver el toro Desde la barrera Primero Y Pero es muy normal Y yo creo que Si no se pusieron Nerviosos En este caso yo Entonces Como que ya no No sentiría No sabe igual Creo Pero si Desde el primer tema Desde esa primera ilusión Que tuviste Porque en ese entonces Estabas con otros elementos Por eso les dije Tuviste Este decir Voy a grabar Ojalá y que a la gente Le guste el estilo Ojalá y que a la gente Le guste mi voz Tenías 19 años Tenías 19 años Cuando sucedió eso 19 cuando Ambición Amor Eterno El primer LP Debo decirte que En ese entonces Yo creo que no No me cruzó Por la mente así De que Ojalá y les guste Simplemente se anunció La oportunidad de grabar Y más bien Cuando ya han grabado Y este Los temas en la radio Y las presentaciones Les confieso Yo no me gustaba Mi voz Yo decía Oye no Esta voz ronca Lo que fue Pero Bueno Dios me dio un don Lo he aceptado Nuevamente Eso es No me canso de agradecer Entonces ahora Pues A la gente Gracias Que sigue apoyando Esta música Que un servidor canta Esta música humilde Y aquí esta noche Vamos a ver Algunas de las gentes Que están conectados Para Pepe Toledo Le dice Al patrón José Luis Ayala Que cante Amor Limosnero Vamos Un saludo Que también Galvez Glimar Galvez Dice que cuando vas a Utah Que les gustaría verte en Utah Dice Para Paco Nápoles Saludos a Zagar Y los humildes Desde Bakerfield California Muy bien Para toda la raza de California Precisamente Sí En Bakerfield No No Esto no lo vamos a platicar Estamos en práctica Y anda recordando cosas Es que es lo que Si te vienen cosas a la mente Ah perdón Ahí fue cuando te querías Desaparecer Dijo Cosa de ustedes Entre No sé Oye Ahorita ando amarrado Porque está mi mujer Normalmente me vale madre Pero como está mi mujer Ahora Como quiera Como quiera lo digo Pero el chingazo Está más en corto Pepe La mía va a venir Compadre Beto Te voy a encargar Va a venir mi señora No la dejes pasar Por favor Está en la puerta Betito Oye pero que gustazo Porque hemos vivido Cosas bonitas Con tu música Con su música Porque ahorita Pues tienes elementos Que ya tienen Más de 20 años contigo Que es el caso de Chapitas Director musical Mi arreglista Por más que ya Chapitas 22, 23 Entramos en diciembre Del 97 Dígate nomás Diciembre del 97 El 23 de diciembre En el Corral De Guadalupe ¿Verdad compadre? Que inicio tan bonito Dígate Estábamos Te acuerdas Te acuerdas Que el 23 de diciembre Del 1997 Empezamos en el Corral De Guadalupe 25 ya 25 años Qué chulada Y te acuerdas De Marcelo Marcelo El de Cacareita No, ¿de dónde era Marcelo? Es que Guinalab De Guinalab Por allá Saludate Oye, también acá Mi compadre ¿Qué tiene? Ya tiene Cardona De la segunda generación De la segunda De 2005 2005 ya 2005 2005 Me acuerdo Unos musicazos Omar Silva Está acá en la batería Buen amigo Pura Coutemos Puro desde San Nicolás Es el más chamaquista Es el que tiene menos 8 o 9 años ¿Cuántos? Sí, ya hay más o menos Y pues Me acuerdo mucho De esos inicios De que nos veías Tú jovencitos Decías lo mismo Que platicas ¿Cómo se van a salir Mi música Estos cabrones? Y esta Y esta Y esta Y esta Y empezamos a trabajar Claro Sobre la marcha ¿Te acordabas De algún otro tema Que o nos pedía El público Oye Me acuerdo yo Este Hambre de perro Esa no la había Escuchado yo Porque funcionó mucho En Estados Unidos Así es De Felipe De Jesús Que en paz Descanse Y me acuerdo yo Hambre de perro Y yo cuando íbamos A trabajar contigo Había Hambre de perro Sí como no En un momento Complacemos con Hambre de perro Y yo ¿Cuál será esa canción? Y la pedían muchísimo La gente Hay mucho éxito de ese Mucho éxito Que no es radial Sino es éxito Son canciones Que se relacionan Con esta gente De nuestro México Que va y viene A Estados Unidos Hambre de perro Obviamente habla De esa persona A cruzar Y precisamente Pasar esas hambres Que ahí dice Hambre de perro Yo me acuerdo Cuando trabajaba contigo Que uno vino Y me dijo Esa canción Haz de cuenta Que me la escribieron a mí Que duré Tres días en el monte Amos Dijo Y ya se me había acabado Lo que llevaba Sí Y en una de esas Entre un rancho Gracias a Dios Me robé una gallina Una gallina La agarré Y el cuello Tracks Y ahí Hizo una lumbre Y ahí Como pudo Se la comió Así Pero Como el marrano Que nos dio Germán en Mexicali Saludos a Germán Martínez A Germán Ahorita la platicamos Está completa Señores Vamos a aprovechar Otro musical De los humildes Y seguimos con la plática Y yo creo que Después de este Ya nos echamos un tequila José Luis Porque Que vayan sirviendo Por favor Aquí yo tengo Mi vasito Y por ahí Está el tequilita Que nos hizo el favor El doctor De trabajar Ahorita abre este Pero acá tenemos otro Pásale Dianita Qué chulada Oye pues Ni cómo Despreciaron Yo aquí tengo Como cinco copas No sé cuál Le quiero hacer Ahí va Ahí va Si me pasan una Se los agradezco Mira nomás Una pequeña Ahí vamos Ya nomás No traen caniquita Ay cabrón Nomás se va Se va directito Señores Ustedes que están Ahí en su casita Compartan Escríbanos Qué canción quieren Y pasando De las quince mil Los empezamos A complacer Si usted Comparte Los complacemos Pasando de los quince Empezamos a A complacer A la racita Si están ustedes De acuerdo Señores Los humildes Están con nosotros Esta noche Otro de los musicales Para usted En lo que nos echamos Este tequila Salosita Ahí en su casa Quiero Quiero mandar un saludo Que no acostumbro Porque no termino Tanta gente Que quisiera Salud Pero Por ahí un buen amigo No grabando Este Ahí don Julio 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 Tu esposa Iris Sé que cumples Este aniversario mañana Felicidades Son cuatro ¿Verdad? Felicidades Julio Iris Felicidades Felicidades Al aniversario De bodas Me imagino Así es Qué chulada Son jóvenes Cuatro penas Años Está muy bien Van empezando Que Dios les dé Muchos años más Con ese amor Todavía le anda Abriendo la puerta Pásenle Porque así es uno Cuando empiezas La puertita Pase Y luego pasa el tiempo Yo con mi mujer Veintiocho años Tengo ya La vez pasada No nomás No le abrí la puerta Estaba lloviendo Le corrí Se quedó en el carro De lejos me hacía así Yo qué chingados Yo ya estoy En la edad Que necesito Que a mí Me abran la puerta Ay la dejamos Escuchen esto Señores Dice así Un Dos Tres No pensaba en despedirme Pero al ver Que te vas Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede En tu mente Mi mariachi Se despide Mi guitarra Bendice tu suerte No hay en mí Ningún reproche Porque sé Que no es culpa De ti Sin mirar Diferencias Sociales No tuvimos Amor de verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares Distantes Para ya No podernos Mirar ¡Ay, ay, ay! ¡Saludcita! ¡Eso! 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 Brindaré Por el cariño Que por mí Solamente Has tenido Porque el tiempo Y la distancia No lo llenen De polvo Y olvido Y al final Con dos besitos Que te debo Y juntito Al oído Te diré Que aunque Te vayas Vivirás Siempre Dentro Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor de verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos seguían A lugares Distantes Para ya No podernos Mirar Hoy no más Señores No, hombre Ya no más Agarra el organón Mi compadre Y que ya vienen Las cerveceras Porque hay unas Que se antojan Con tequila Y hay unas Con cerveza Ya no más Oye ese El organón Ese Qué chulada Ese estilo José Luis De música Pues no sé Aquí Como yo crecí Pues tú sabes El éxito Cómo Entró La música De los humildes A Nuevo León Coahuila Tamaulipas Que no sé Si ustedes Sabían del éxito Que estaban teniendo Acá en este lado De Ustedes Allá en California En este lado De México Que cuando llegas Pues es una bomba Tu música Se la sabían Todos Inclusive Hubo una ola Musical Que todos Los que hacían Admiraban A los humildes Vamos a hablarlo Honestamente Porque dicho Con sus palabras Pues nosotros Empezamos a tocar Así Porque la admiración Que le teníamos A los humildes Pues empezamos A tocar Con este tipo De órgano Este tipo De Con rancheras Con acordeón No sé Que le llamaron El estilo chicano No sé Si esté bien dicho A lo mejor Este No sé Que te parezca A ti Que te etiquetaron Con ese Gracias por esas palabras Lo que pasa es que Por él de repente Y modestia aparte Sí Este En vez del bajo sexto Pues una guitarra Ah Varios grupos Con su guitarra En vez de Bajo sexto Entonces ya no fue tanto Esa música tan norteña O ranchera Y en vez de Acordeón de botón Una de piano Sí Y eso dio un estilo Muy diferente La manera Pues este Aquí mismo Grandes Compañeros tuyos Ahora amigos Este Pues no se diga Los varón Los mier Bronco Compadres Compadres Amigos Bien queridos Aquí Pero pues Si se notaba Los garza De Sabina De Sabina Si se notaba Ese estilo Este Que ¿Quién? ¿Quién se fue? Ah Kiko Hace poquito Que Sí Antes se fue Martín Ya Yo también Martín Ahí bueno Nos tocó alternar Con ellos Este ¿Cómo no? Ándale Primito 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 Martín Primito Primito Por favor Con un carisma Con un carisma Especial Con un carisma Único Saludos hasta el cielo Bien queridos Muchachos Esa hielera No es de mentiras Es de veras Compadre No, no Está Está al tope Usted Es de ustedes Muchachos Con confianza Aquí mi tocayo Nos quiere poner Alegres Yo quiero que se sientan En su casa Que se sientan a gusto Porque al final Este programa Intentamos serlo Que no sea un programa Al contrario Sentirnos como En una Pachanga Como en una barra No, no Es cierto Estamos en una barra Estamos en la barra De Zagar Entonces Salud por eso Si logramos hacerlo De esa manera Compadre Saludcita De que ustedes Se sientan así En una barra Inclusive en una entrevista Que me hicieron el favor De De hacerme aquí Un muchacho Aquí de Monterrey Un saludo muy especial Este Miguel Ángel Este Salió ahí De la barra Y como salió Fíjate que cuando Estábamos buscando Y saliste al tema Platiqué eso De que Como Como dije Oye Me acuerdo cuando nos hacías El favor de invitarnos Una cervecita aquí en el Ranas Este Que ahí platicábamos De cosas Que nos pasaron en el viaje De planes Que de repente Oye Estaría bien Y soltabas alguna idea Inclusive de algo personal También Oye Chinga Estoy triste Porque Pues tal cosa O tengo este problema En mi casa Y oye Espérame Deja poner en la radiola Esta cancion Dije Oye Todo eso Que envolvía la barra Oye Se te pasaban Cuatro horas Hasta que la vieja Y gracias a Dios En ese tiempo El teléfono No estaba tan activo Como ahora Este Pero Yo de repente No sé ustedes Tengo los huevos De apagar el teléfono Exageré 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 Lo admito En silencio Te puedo creer En silencio Oye La vibración Bueno Un detalle más No solamente Porque nos ponemos Alegres en una barra Cuántas canciones Que he grabado No resultaron Precisamente De haberlas Yo escuchado Con nuestros amigos De repente A que me sugerían O me presentaban Temas que decía Oye Esa canción No pues es mía Ah caray Me gusta Te lo voy a grabar Ah que bueno Y grabé Varias canciones Con que Ahí Miguel Ángel En paz Descanse también Una canción La cantó Y la cantó Le dije Oye La cantas una vez más Ya me la aprendí Me la voy a grabar ¿De quién es? No pues es de Por cierto Canción resultó ser De Humberto Galindo Y así Salieron varios temas Sobre Tomando la copa En un bar Fíjate nomás Si salen muchas cosas Ahora si a eso le agregas Ir acompañado De unas muchachonas Ay papá Antla Cállate los hijos No estás viendo Está presumiendo Ana Está presumiendo Ana No te preocupes Está presumiendo Oye Mira Me dice mi mujer No vayas a andar ahí De coquete Que andas ahí Mira mi amor Para andar de eso Necesito tiempo Y dinero Son las dos casas Que me quitas tú No me dejas Sin tiempo Y sin dinero ¿Cómo chingado Lo voy a hacer? Tú estate tranquila Tú estate tranquila Para empezar Oye Para empezar A las barras Que estamos hablando No entraban damas Era por Sí, sí, sí A lo mucho A lo mucho Un cotillo Que se colaba Ahí un metro Ah bueno Bueno Ah brujo Señores Samuel Diamante Cruz Zagar Y una chinga Amar el tema Y sale Zagar Zagar te amo Hijo de tu pinche madre pone Disculpe usted Por favor No, sí te disculpo No hay problema Ah no Quiere la canción La canción de disculpe usted Elizondo Ah que canten Caminos distintos Familia Garza Morúa Un saludote muy especial Con todo cariño Para esta familia Ya sabe todo lo que se le quiere Se le aprecia Ya amigos de nosotros Durante tantos y tantos años José Luis Toda la familia Todos los hermanos Morúa Saludos También para Dante Sánchez Otro de los grandes amigos Este De la agrupación De mi familia Este Y pues un gusto De saludarlo aquí Por este medio De las redes sociales Edwin Hernández Un saludo para el equipo Pimienta Limón Y para Dianita Zagar Otro cuñado Cabrón Hombre Que anda ahí Anda Oye como me salen cuñados Pero ni uno se reporta Le dije Mándale 500 dólares O si compa Para ir Haciendo el trato Este Si allá cuando voy a Estados Unidos Salúdame a Dianita Que Dianita Mándale un recadito Y le mando tus saludos Alberto Cantú Saludos a José Luis Sayala Y a la familia Cantú De Juárez Nuevo León Gracias Un saludo Claro que sí Norma Chapa Saludos para Agualeguas Saludo para Tomás Wolf También Que es otro de mis padrinos Siempre Siempre está aquí De la raza El super chat Muchísimas gracias Si aparece Alguno en rojo Dianita Ya sabes Señores Vayan Viendo Cuál es el siguiente tema Chapitas Porque mientras Quiero decirles Que Grupo Corona Es una empresa Que tenemos 50 años Dedicarnos a hacer Bebidas alcohólicas Señores Tenemos tanto whisky Tequilas Que ya sabes Que es otro De mis consentidos Reserva Don Armando Ahorita Estoy tomando Este traguito Porque me hizo El favor del doctor Pero ya saben Que tengo más Más de 3 años Tomando aquí Este A mi amigo Reserva Don Armando Con una botella Bien bonita Tenemos también Enlatados Que tenemos El light Que es el gran Douglas light Con agua mineral Tenemos también Enlatado Este es Me la estoy aventando Ya sin Este Este es Cítricos Este es el Cítricos Y este es El rancho mix Que es un Refresco de toronja Con tequila Ya enlataditos Para que no ande Batallando Ahí a la mera hora Que hay O que lleve Una botella Con el compadre Y luego Nomás te tomas Un cuartito Y todo Dices Bueno Pues me la voy a llevar Y empiezan los problemas ¿Para qué chingados La traes Si te la vas a llevar? No hombre No hubieras venido Me estás ofendiendo Rotundamente Entonces Para que no haya bronca Te llevas dos de estas Compadre Mira Ya con estas dos llegas Ves el juego Una por tiempo Y ya No andas con problemas De nada Entonces A puro besito A puro besito Para que ve Y a la otra Le escupes Para que no te la quitan Le escupes El que quiera Ay ay Es como Como para reservarla Esa Ya saben señores Grupo Corona Más de 50 años Fíjese nada más De estar haciendo Bebidas alcohólicas Dime tú Si no le sabemos Compadre 50 años De estar haciendo Bebidas alcohólicas Ya estaríamos Bien pendejos Si no supiéramos Hacerla Oye 50 años Haciéndola Imagínense Una señora Que levante bastillas Suponiendo Levanto bastillas El anuncio Tú pases Una señora Ya de edad Que le preguntes Cuánto tiempo Señora Levantando bastillas 50 años Crees que no le sepa Le sabe de a madre De a madre Le sabe Una señora Que eche gordas Que está echando gordas Así en el comal Señora ya grande Le dice Cuánto tiempo Tiene echando gordas Señora Pues 50 años Hijo Les habrá A 11 hijos Ya Tragones Todos 11 hijos La señora Deje tú Que sepas Hacer gordas Crees que sepa Coger 11 hijos Buenísima Eso no lo dice Bueno Creen que sepa Hacer el amor Lo hice Lo hice Señores 50 años De hacer bebidas Alcohólicas Tenemos Lambruscos Tenemos Whisky Ya saben El gran Douglas Es el especialista De mi compadre Tito el ranchero Ahora que andamos Ahora que andamos De gira También juntos Tito el ranchero Ahí andaba el otro ¿Cómo se llama? El cuerpo de oquis Este El de Nigris Queriendo hacer Que nos distanciáramos Mi compadre Tito y yo El poncho de Nigris Pues su chingada madre Ojalá Ojalá Que lo muerda un perro Y traiga rabia el perro Y que le salga espuma Por el hocico Al hijo de su chingada madre Este Ahí anda queriendo Este Hacernos enojar A Tito Qué chingada Amarrar navaja Exactamente Ahí anda Compadre Por favor Arreglate La pinche barba Esa que tienes Chueca Chingame Este Gran Douglas El gran Douglas Señores Ya cambió el tema Porque si no voy a empezar Ahí Que muy pinche Mamey Bien mamey Lo vi mi arco En Televisa Así No Pecho paloma Y el pitillo De colibrí ¿Qué es eso? Señores Grupo Corona Aquí no tenemos El pito chico En Grupo Corona Señores Somos los mejores Para hacer bebidas Alcohólicas Denos de alta En las redes sociales Así aparece Grupo Corona Lo mejor Más de 50 años De hacer bebidas Alcohólicas Fuerte el aplauso A mi patrocinio Oye No te mortifiques Pepe Aquí En las redes sociales Es puro chismolerío ¿Quién depositó en rojo? Luis Soria ¿Eh? Ahí nomás fue que vean Uno en rojo Gracias compadre Porque la cuenta Ahora que fui a comer Con mi vieja Le dije Cóbrate Dijo el pelado No Ya no quiere Pues también mi vieja Se la presté Y parecía el zorro Pasando la tarjeta Se la acabó Donde le hacía Ahora esto Y ahora esto Y ahora Oye no pasaron Ni unos tacos de vapor Que le quería invitar En la mañana Ya no pasó la tarjeta Señores Pero vamos a olvidarnos De esto Vamos a seguir Con más música Recuerden Que si usted comparte Y pasamos las 15 mil La que usted diga Aquí en las redes sociales Se la vamos a cantar Por lo pronto este tema Escuchen Los humildes Están con nosotros Señores Hoy nomás De nuestras cumbias Para todos ustedes Saludando a toda nuestra gente De Estados Unidos Toda nuestra gente de México Toda la gente de Centroamérica Sudamérica Que nos sigue De nuestras cumbias Se llama Para no pensar en ti Y dice así Venga Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos Si yo no soy para ti Para que de amor me quedo Para no pensar en ti Voy a ver con quien me enredo Y yo me cansé de sentir No te metes Un infierno Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos donde no Me hablen de ti Y a ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos hasta arrancarme de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Ahora no pienso en ti Voy a irme lejos Voy a irme lejos Lejos Si tu amor no es para ti Para que de amor me quedo Para no pensar en ti Cambiaré todo por luego Todo me recuerda a ti Y olvidarte aquí no Voy a irme lejos Lejos donde no Me hablen de ti Y a ver si así No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Todo dice así Hay otra cumbia Para todos los bailadores En su casa Toda la gente que está Echando una buena noche Una buena cervecita Un buen traguito Un buen baile en su casa Se llama Mi porteñita Y dice así Por tu suculina Por tu suculina Y por tu linda boca Mientras suspiras Tienes tu figura Llena de gracia Lo que hace soñar Yo quisiera que una tienda No te pueda permitiera Sentarte a pasear Entre los orgullos Bajo la luna Poderte besar Mi linda porteñita Y al pasar De las cosas bonitas Que traigo ya muy dentro Del alma Que me ha robado Toda la calma Y todo el corazón Yo quiero porteñita Que tú seas la misma De mi vida Que me ilumines Con tu carita Porque mi alma Te necesita Un pico al corazón Porteñita Por tu vay Vene, vay Por tu carita Bonita Por tu mirada Hechicera Te di todo mi amor Por tu carita Por tu carita Los humiles Hoy nomás Por tus ojos linda porteñita Por tu linda boca Hacenme de suspirar Tienes tu figura Llena de gracia Lo que haces soñar Yo quisiera Que una tibia noche Tocca permitiera Llegarte a pasear Entre los orgullos Bajo la luna Poderte besar Mi linda porteñita Y al pasar De las cosas bonitas Que traigo ya muy dentro Del alma Que me ha robado Con toda la calma Y todo el corazón Yo quiero porteñita Que tú seas La linda de mi vida Que me lo vives Con tu carita Porque mi alma Te necesita Juntito al corazón Porteñita Por tu vay Vene, vay Vene, vena Por tu carita Bonita Por tu mirada Hechicera Te di todo mi amor Porteñita Por tu vay Vene, vena Por tu carita Bonita Por tu mirada Hechicera Te di todo mi amor Porteñita Por tu vay Vene Rigo Esto fue Mi porteñita Para no pensar en ti Úbiles hermanos Ayala ¡Qué bárbaro! Sí señor No, veía en su casita Las señoras Oye Ya vamos a empezar A complacer 16 mil personas Conectadas Muchas gracias A ustedes Que están compartiendo Que se están uniendo Porque a esta hora Ya ves que las dos horitas Que tenemos En contra ya de California A esta hora Se nos empiezan a conectar Mucha gente de California Para toda gente de California Saluditos Vamos a estar allá Ya en marzo Vamos a ir Con mi compadre Brincos Diera Se los cargó el payaso A California Señores Vamos a ir a Cinco diferentes plazas Distribuidas en California De donde usted sea de California Para que la que le quede Más cercana No se va a perder Esas funciones Brincos Dieras Y José Luis Zagar Juntos Nosotros vamos a este finco Para California ¿Para dónde van compadre? Santa Ana Pepe Vamos a Santa Ana Viernes Rancho Nuevo Nuevo rancho Algo así Sí A toda la gente Ahí del área de Los Ángeles Ahí los esperamos El viernes Y el sábado Viernes Viernes 11 precisamente Y un evento privado Y un evento privado El sábado Viernes martes ahora Oye bendito Dios Que ya empieza a caer el trabajo No hombre compadre Como quiera Venimos de donde De Florida Carolina del Norte Atlanta Y Texas En Dallas Nos agarró la nieve Compadre Ah fue la helada No hombre que bárbaro Y luego se paraliza la ciudad Porque son ciudades que no están acostumbradas A esos niveles de frío Entonces pues se va la luz Se explotan tuberías Y se hace un despapalle total Estuvimos tres días encerrados en el hotel ¿Qué te quiero decir? Sin poder salir No hay nada Y luego para conseguir comida Y fue un caos No y eso Fue un caos ahí Dijeras bueno pues tres días en Dallas Y él no quisiera tres días estar ahí Pero no pues no había nada De estar encerrados ahí en el cuarto Nada nomás viendo televisión ¿Cómo fue los juegos? Los juegos olímpicos empezaron El de los rayados Ándale No hombre ¿A poco se lo aventaron? Hijo de la chica Qué risa me dio a mí No 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 puedo hacer los comentarios No 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 Porque hay mucho rayado aquí Ofendido No me le van a pagar los monitores estos hombre No 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 De verdad que yo les deseaba Que les fuera muy bien Lamentablemente pues no se pudo Pero arriba corazones hombre Hay más oportunidades Va a haber más chance De la revancha El fútbol te da eso Sí eso es lo bonito Es lo bonito del deporte Que siempre concede revanchas Es un ambiente bonito La música Este es algo padre Porque te da Te da eso El viajar Pepe Que es algo bonito El ver que comen en un lado En que comen en el otro Este que se estila en una zona Que se estila en el otro Has tenido la dicha de recorrer Todo Estados Unidos Todo México Casi casi todo Pero gente de Colombia Gente de Centro y Sudamérica Me pregunta Humildes ¿Por qué no Sudamérica? ¿Por qué no Centroamérica? Si acá es bien querido Acá la música humilde Este La seguimos Sabemos perfectamente De su trayectoria ¿Vas a creer Tocayo que Estamos en pláticas Por ir Precisamente A la Centroamérica Entonces Vamos a ver Qué resulta Estamos en pláticas Va a estar la gente Encantada Porque dicen Yo lo estoy esperando Más de 30 años Un mensaje Que me llegó Por redes sociales Más de 30 30 años Queriendo Que veía Que venía Un grupo de México A ver si es cierto Que son Venía otro de México Y venía otro de México Y decía Y yo decía ¿Y cuándo humilde Se va a echar la vuelta Para acá? Pues ojalá y llegues ahí Con los empresarios Adecuados Que hagan eventitos Para que la gente Vaya a disfrutar Este Otra de las cosas Que ahorita mencionaste Los temas Que escogen Pues En comunión Ahora con tu productor De hace ya muchos años Jorge Chapas Leal Este ¿Tienen algunos escritores De cabecera O están abiertos Para la gente Que de repente dice Oye yo soy compositor Tengo este tema Que les puede quedar A los humildes Siempre Siempre estamos recibiendo temas Este Tenemos muy buenos amigos Sin agraviar Compositores Este Pero no Siempre Nunca escogemos Este Canciones por nombres Siempre Pepe siempre Yo le envío Lo que me va llegando Y luego él me regresa Y hay un feedback Ahí ¿Sabes qué? Esta 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 Nunca me pregunte De quién es Nunca me pregunten Esta canción Me llama la atención Te vas más por la historia Por el tema Claro Claro Este ¿De qué se trata? Que lo que hice Obviamente el tema Es el que Cuente El que vale Uno de los grandes éxitos Este Que tenemos el gusto De conocer al compositor Este Disculpe usted Le pasó algo así Porque Pues él no era un compositor Reconocido Hasta esa fecha Ya tenía unos dos Tres temitas colocados Pero Sí Felipe Tenía Tenía algunos Algunos temas Ya bien colocados Pero Luego ligó Como unos Tres o cuatro Con cuatro Tres o cuatro Grupos Por eso es que le dice Padrino Porque Pues el tema Disculpe usted A él le abrió también A mí no me quiere decir Padrino No sé A lo mejor Como es mayor que yo Oye pero te dice Compadre que no O no Me dice compadre Vamos a tener un Yo quiero que me diga Padrino Un programa Que les va a gustar A los amantes de la música Porque va a ser Este De compositores De cantautores O sea El compositor De las canciones Vamos a traer a tres Que han compuesto Más de Ochenta éxitos De radio Entre tres Compadre Imagínate nada más Va a estar un programa Que lo vas a disfrutar Cuando vayas a arte Voy a decir Para que lo veas Que disfrutes De Porque siempre Hay el que Cuando canta el tema El compositor Le mete Ese feeling ¿No? Un feeling especial A lo mejor Vocalmente No es el gran cantante Pero el intérprete De lo que quiere decir Con su letra Es especial Y vaya que tenemos A uno de los mejores Intérpretes Y no porque estés Con nosotros Pepe Pero que haces Las canciones tuyas Las interpretas Las sientes Eso no sucede Con todos los cantantes Y vamos a ser honestos En esto Hay gente que tiene Una facultad vocal Muy buena Sus notas Afinado Y todo Pero Pero no No te pone la carne No transmite No transmite Falta que el cuero Se ponga así Chinito Es correcto Ya cantan por cantar Sí Perdón Ah no De Edwin Luna No vamos a estar Hablando esta noche No Mis respetos Mis respetos No hace cabrón Pero una escalera Yo le digo a los amigos míos Para que no se incomode Este Altísimo No cállate Los cinco ¿Quién cantará más alto Edwin o el de Primavera? Pues ahí andan Los dos Se dan O se pin En paz descanse Entonces Este El escoger un tema Siempre es especial Cuando Cuando están ustedes tomando De repente hay una guitarra Y has de decir ¿A poco van a agarrar una guitarra? Pues si agarran la guitarra Sí ¿Qué canción Dices? Pues no hay público No hay a quien complacer Nada más nosotros Una cerveza Entre amigos Depende del estado de ánimo Y de repente también La conversación Cómo venga Cómo vaya Entre los que estemos presentes Y no falta que Oye ¿Te sabes esta canción? Ah sí ¿Cómo no? Y es como sale En ese entonces En ese momento Lo que se canta Ya grabamos un par De canciones así Solamente con la guitarra Eche ¿Esa está bonita Pepe? Echele Estoy andé Ah esa está buenísima Algo bohemiado Para la gente Que esté echando Esta canción Esta canción precisamente Este Yo la cantaba Yo me voy a abrir una Me gustaba Y en paz descanse El señor Cuevas En paz descanse Y esto Ya mencionamos El Ranas Yo hoy ahí Frequentaba Ciertas barras Y en este En esta ocasión El señor Cuevas Ya me había escuchado El tema Unas dos Tres veces Dice José Luis Grábala Dice bueno Bueno Grábala Entonces de repente También ¿Cómo la grabo? O sea Me refiero Que acompañamiento ¿Cómo visto La canción? Dijo no Así como que Y esta está incluida En el LP 45 minutos Con José Luis Ayala Precisamente porque Ese LP Lo hice pensando En que cuando Pongan ese Ese CD Esas grabaciones Siéntanse O imagínense Que estoy ahí Con ustedes Entonces por esa razón Eso mismo Les vamos a A desear A la gente Que está conectada Imagínense Que estamos ahí Con ustedes En su sala En la orilla De la cama En el patio En la carne asada En donde esté bien Escuche esto Estoy enfermo Estoy enfermo Solo triste Y abandonado Mi pelo blanco Por las penas Que he pasado Siento mi mano Temblorosa Al escribirte Mi última carta Para decirte Que no hay rencor Dentro de mi alma Ni un reproche Fue mi destino El que enlutó La negra noche Y quiero que sepas Que te quise Hasta la muerte Pero la suerte De este amor No se paró Quiero que sepas Al mirar Mi última carta Que hasta los últimos momentos Me haces falta Que veo tu imagen Acercarse lentamente Y dulcemente Oigo tu voz Que abro los brazos Porque creo que has regresado Y solo encuentro al Redentor Crucificado Que no hay mentir En el sentir De un moribundo Que de este mundo Te dice adiós Quiero que sepas A leer mi última carta Que hasta los últimos momentos Me haces falta Me haces falta Que veo tu imagen Porque creo que has regresado Y solo encuentro al Redentor Que no hay mentir Crucificado Que no hay mentir En el sentir En el sentir de un moribundo Que de este mundo Te dice adiós Y te dice adiós Y te dice adiós Así estaban dos compadres Ahorita me acordé Ahorita me acordé por la canción Ya moribundo Pero él no estaba enfermo Sino que estaba ya decepcionado A la vida Dijo compadre Pues sabe que Ya la pensé bien Te citaron en Este En el lobby de un hotel Estaban echando Dijo te cité compadre Porque Pues quiero decirte Porque eres mi mejor amigo Que pues me voy a matar No hagas eso compadre Porque dices eso La vida es hermosa Para ti Para mí no No me voy a matar Y quiero que respetes Mi decisión De matarme Compadre Yo te quiero un chingo No me digas eso No Me voy a matar Bueno compadre Ya que lo tiene decidido Voy a respetar su decisión Pero antes De que suceda Este acontecimiento Tan No pues Tan drástico Quiero yo también Confesarle Que toda la vida Me han gustado Sus nalguitas Compadre 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 Por favor Pues ya que estamos así Y usted ya se va a morir Yo quisiera decirle Pues que antes de que se muriera Pues que me haga el favor De soltar tantito Ese antojito Que he tenido yo Desde hace muchos años Desde que estábamos juntos En ese grupo Hombre Chila Ay cabrón Eran músicos Eran músicos Los cabrones Entonces Dijo compadre Hombre Como crees Si yo soy hombre Compadre Pues yo sé que usted es hombre Y toda la vida Lo ha demostrado Y que más hombre Que ese valor De agarrar Y quitarse la vida Yo sé que es hombre Pero pues sus nalguitas Siempre se me han antojado Compadre No me diga eso Ándele Pues que tiene Nomás tantito No me tardo No me tardo nada Yo me conozco Lo dijo Compadre Pero pues que de aquí No salga No Que chingados Porque yo ya muerto Imagínese Yo muerto Y usted Diciendo lo que pasó Nomás porque lo quiero Y nuestra amistad lo merece Véngase Aquí tengo un cuarto Allá arriba Ándele pues Se subieron Le aflojó las nalguitas El casi moribundo Ya se bajaron Como con pena ¿No? Se sirvieron un tequila Para bajarse el asco Él dijo Compadre Y como ¿Para cuándo se quiere matar? ¿Para cuándo se va a matar usted? Ya tiene la fecha exacta Dijo Matarme ahorita Que empiezo a vivir Dijo No hombre Salucito señores Oye Tengo un patrocinador Muy especial Pepe Este Que es de mariscos Ok Y ahorita no sé Si se llegó ese olor Porque tú eres amante De los mariscos Hemos ido a A donde vamos Buscamos donde haya Un buen marisco Yo te quiero recomendar Aquí en San Nicolás Ok Tenemos los mejores mariscos De Nuevo León Señores Ok Ceviches y aguachiles El negro Wow Mira Mira nada más Me voy a ir acá Para este ladito Porque acá está Acá están los platillos Ya conocidos Compadre Que bárbaro Andas bien chiflado Porque El restaurante Están lleno Los eventos privados Llenos Bendito Dios Con una nueva sucursal Que vas a abrir Allá para el poniente Por cumbres Compadre Primeramente Primeramente Dios Vienen cosas Vienen cosas súper buenas Para ceviches y aguachiles El negro Y cómo no les va a pasar eso Si son lo mejor en calidad Lo mejor en sabor En todo Nuevo León Compadre Ya si tú vienes a Monterrey Y no vas a ceviches y aguachiles El negro Haz de cuenta Que no viniste a Monterrey Compadre Visita obligada Venía a probar Y a comprobar La calidad El sabor de ceviche Y aguachiles al negro Tenemos aquí Este es el de coco Compadre El coquito Con su salsita Esta es una salsita Mango Pero picocito Es un mango picocito Compadre Del filete Sarandeado Y ahorita Visualmente Lo veo diferente Porque me imagino Que siempre le ponen Ese toque De la receta Especial Que nada más Vas a probar con nosotros La próxima vez Que vaya ahí contigo Voy a probar esto Porque soy fanático Del filete Aquí vemos Un ajito Un ajito Me imagino Que es con mantequilla Al mojo de ajo Este es el mojo de ajo Y los clásicos Los camarones Empanizados Compadre Fíjate que esta es La botana De camarones japoneses Es un empanizado Es diferente José Luis Ese viene un poquito Más crujiente Es un empanizado Es una botana De camarones japoneses Se llama Con su salsita Igual mango habanero Que chulada Compadre Y pues mira Aquí viene La botana huachile Compadre Que chulada Que ya saben Que en los molcajetes En toda la música clásica Sinaloense Que fue como ustedes Empezaron también Que son reconocidos No nomás en Nuevo León Ya en todo México Así es Porque ya en encuestas Que sacan en todos lados De artistas Porque ya ves que Los artistas vienen Y se van directito Con ustedes Dicen Donde son los mejores Aguachiles Que has probado Todo el mundo Piensa que van a decir No pues en Sinaloa Allá Y mencionan En ceviches Aguachiles El negro Vayan a San Nicolás Para que vean la calidad Así es La verdad es que la gente Nos visita Y se llevan Un plato Sabor de boca Porque el producto Es muy bueno Y como dices O sea Platicaba la vez Pasada con el canal Qué rico compadre Tiene helada Sabes que te voy a presentar Otro patrocinador Para que le eches Ahí en ribita Eh Eh compadre Para que provoques Ahí envidias Es que el comerte El chilito Ahí de la orilla Tienes su maña No es derecho Porque luego No antojas ¿Cómo es compadre? ¿Qué heladito? Mira, mira Te pones rojo Te pones rojo compadre No, no, no No alucines No alucines Hasta te asomaste No, no, no No hagas eso Qué chulada Señores Este ¿De qué le probaré? Estoy indeciso Estoy indeciso compadre Porque todo se ve Delicioso compadre Hombre Qué delicia compadre Qué delicia Mira A usted que nos está viendo Si va a tener un festejo Platícale lo que puede hacer En lo que me paso el camarón Porque voy a descubrir el micrófono Nos puede hablar Puede contratar Vamos a su evento Fiesta Despedida Lo que sea Y es algo diferente Sale Bueno, aquí en Monterrey De la carnita asada Llegamos con este producto Bueno, nos basamos más en edad En lo fresco Agua chile y ceviche Botana de atún Créanme que Los eventos que hemos ido Al que quieran Encantados Ahí no fuimos la vez pasada Al evento Este A la fiesta nudista Que nos contrataron Que no se sabía Si el olor a camarón Era de tu producto Era de las muchachas Que andaban muy oriondas Pero todos salimos contentos Eso es lo bueno Que todos salimos bien contentos Oye Y los camaronzones El tamaño del camarón De los cocteles Raza Ya no me está etiquetando Cada que van con el negro Que les sirve el copón Y el camarón Me etiquetan Ya lo quisieras de pito Me ponen Pincha raza Ya me está Me está Me está sacando carrilla De esto En esta fiesta Es que agarran los camarones Para taparse Los más conocidos Con un camarón Mira Señores Usted tiene que tener Estos dos teléfonos Que le voy a pasar Porque son muy importantes Que lo tenga Para cualquier evento privado Porque va a decir No, pues mi evento es pequeño Somos 25 personas No van a querer venir Anos un banquete A partir de 15 personas Podemos darle el banquete Hasta el lugar Donde usted tenga el evento El teléfono es El 81-22-35-86-25 Se lo repito 81-22-35-86-25 Tenemos un número De celular No sean gachos Mándelo por WhatsApp Si me hace el favor Porque me andan Despertando el negro A las 4 de la mañana Pincha raza Que me ves bien culera ¿Qué vas a hacer? No, deja hablarle al negro Para despertarlo No, me mandenle WhatsApp En el 81-23-36-7364 Usted vaya Para que nos visite personalmente Y sea usted testigo De unas instalaciones Que tenemos Increíbles Al baño nomás Y como es nueva La bomba Empújale un poquito más fuerte Porque media hora Me quedé Y yo me ando Me compadre Y le decía Pues si no hay nadie Ah cabrón Está durita Pues es que estamos estrenando Estamos estrenando bombita Entonces señores Vaya a ver las instalaciones Va a comer Con Susana a distancia Como nos exige El sector salud Susana a distancia Tenemos una mesa A más de 2 metros y medio Entre respaldo y respaldo Tenemos a la otra mesa Usted va a comer Con su familia Pero súper tranquilo Aparte un sabor increíble ¿Y sabe qué es lo más increíble De ceviches a huachiles El negro? El precio No se la va a creer Cuando le traigan la cuenta Va a decir Ah pinche Zagar Ya me hizo el descuento No, así están los costos Tenemos un precio Súper súper especial Para usted Aparte que tenemos La mejor calidad En mariscos Así es Calidad y servicio José Luis Recordarle a la gente José Luis Que nos siguen En las redes sociales Facebook e Instagram Ceviche Y aguachiles el negro Denle like Vean las fotos Vean ahí Las instalaciones Ponemos historias De lo que sucede A veces en las noches Con los grupos en vivo Entonces cuando venga Es que siempre hay ambiente Siempre hay ambiente Porque tenemos el farafara Tenemos también El grupo este Que canta salsa También Juanito Estamos uno nuevo Que tiene ahí De música variada Versátil También está Muy bien Gracias a Dios Para que vaya con su mujer Cena Se echa dos copitas Y la baila Dos canciones Que es lo que aguanta uno Nomás dos rolas Y luego ya Vamos a sentarnos Entonces para que disfrute De la noche Buena cena Y luego si el marisco Le hace efecto Vámonos A ser feliz a la mujer De nalgadita De la ventela Es pasada De nalgadita Me la devolvió ¿Qué tienes Pendejo No aguanto No aguanto Señores Ya sabes Estamos en las puentes Es el nuevo local Para que vaya usted A disfrutar La frescura El sabor Y el precio Se me sale lo codo Cuando vienes tú Está toda madre El costo El día de los enamorados Tiene que ir a llevar A la mujer Va y recarga Con su mujer Y luego va y desaloja Con la muchachona Como receta Vaya con su mujer Lo pone al tiro La mujer Gracias mi amor Por la cena Gracias Ahorita vengo Una vuelta Y vámonos Y está con ganas Una huerca chingada Porque En la misma plaza Tenemos nosotros Y hay una farmacia Ahí está toda madre Ahí te dejan coger En la plaza Pues no tanto Imagínate en la farmacia Oye Me dijo el de ceviches Que aquí mero No Aquí compras el condón Pendejo nomás Entre el pasillo De los pañales Ahí Sí me la aventé una vez Cuando mi vieja En ese entonces Andaba bien loca Me dijo aquí En Soriana En Soriana Ahí en el departamento De panadería No hombre Nos pusimos dos conchas En la cara Para que no nos conocieran Porque de las nalgas Todos andamos parecidos Que se tapaba Se tapaba las nalgas Le dije Tápate la cara De allá Están todas igual Entonces señores Ya sabe Tiene que ir a probar Lo exquisito Del sabor Y el lugar Tan agradable De ceviches Y guachiles El negro Muchas gracias viejo Qué bárbaro Muchachos A ver si dejan algo Porque Aquí los muchachos Dejan las cámaras Y todo Con tal de ir a comer De ceviches y guachiles El negro Este Ha sido José Luis Porque si no Te tengo que llevar Ah ya está Ok Vamos a hacerle una cita Ya está Va los humildes Para allá Una próxima Compadre ¿Listos? Ya está Vamos a probar Gracias por la invitación Seguro Sí De la ¿Hiciste tú la canción de ellos? Sí Ya está Ahí vamos a ir para allá Ahí vamos a ir para allá Con todo el grupo Oye Estábamos bien a gusto Escuchando tus canciones De esas De 45 minutos Con los humildes ¿El Deposito o con José Luis? Así es Con José Luis Con José Luis 45 Con José Luis Obviamente es lo que dura El CD O llámale La grabación Al ponerla Y es un Bueno Los que hayan tenido la oportunidad De escucharlo Viene muy variado Es el grupo Viene con banda Y viene con mariachi Y vienen esos temas Cuando yo mi guitarrita En fin Bohemias Una bohemia Sí Sabrosa Bueno pues El Rincón Bohemio Que es otro de los clásicos Que siempre que Nos toca la oportunidad De verte en vivo Nos regalas Un rinconcito Bohemio Es una canción Que bueno Es un popurrí Que nació Precisamente En el estudio Este Siendo José Alfredo Para mí Yo sé que para muchos El ídolo de México Es mi ídolo Y me acuerdo Que en esa ocasión Me había pedido La compañía Que porque no grababa Yo un LP Completo Canciones de José Alfredo No me atreví Que no Pues como Pero Dijo bueno Vamos a hacer un popurrí Este detalle Y ese fue el que nació Claro Y gracias al público Lo aceptó tanto Que hay un Bohemio 2 Un Rincón Bohemio 3 Bohemio 3 Y el Bohemio Contra las momias Le pusiste uno en leche Que quedó uno pendiente Que sería Que hubiera sido Sería Y a lo mejor Mañana pasado lo grabo Rincón Bohemio Final Que chulada Imagínese esto señora Señor Usted que está ahí En su casita Que de repente dice Tengo mucho tiempo De no salir Están los humildes Aquí cerca A poco no le gustaría Estar ahí Con su pareja Con una cervecita Abrazado así Y que de repente De todos los éxitos De los humildes Todavía le diga A él le va Para que brinde sabroso Con su acompañante Recordando a uno De los grandes compositores De la historia de México El Rincón Bohemio Estoy En el rincón De una cantina Oyendo la canción Que ya pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Lleva mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí Y vengo aquí Nomás A recordar Que amargas Son las cosas más Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga Que paga más ¿Quién no sabe En esta vida? La traición Tan conocida Que nos deja Un mal amor ¿Quién no llega Llega la cantina? Lleva la cantina Exigiendo su tequila Y pidiendo su canción Están sirviendo ya La del estribo Ahorita Yo ya no sé Si tengo fe Ahorita Solamente Ya les pido Que todo Que no trajes Dice yo Pa' que no es la compare Me cansé Me cansé de rolar Me cansé De decirle Que yo sigo ya De pena Muero Ya no quiso Escuchar Si sus labios Se agrieron Fue pa' decirme Yo no te quiero Yo sé Que te quiero Se perdieron El amor Profundo Y negro Como un duerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero a que yo Mariachis Y a que tequila Me hicieron Llorar Y él iba a decirme Que tú te olvidaras De todo lo nuestro ¿Quién iba a decirme Que amor tan seguro Tenía que perderlo? Yo no sé si pueda Vivir sin tus ojos Vivir sin tus labios Vivir sin tus brazos Yo no sé si pueda Seguir por el mundo Todo hecho un pedazo No te me vayas Que no tienes corazón Te estoy queriendo Con toda mi alma Y tú no entiendes Mi amor Eso Ay, 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 ay Pobre de ti Pobre de mí Cuántas veces te oí Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves Vuelves a mí Inclorando este amor Que le dio un corazón Tres heridas De muerte Pero yo Pero yo Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme la vida Ay, ¿cómo Te voy a creer Si a través de tu amor Conocí la mentira? ¿Cómo, chiquita? ¿No es cierto? Bueno, no más Qué bárbaro El rincón bohemio Ahí fue Iniciaron los rincones bohemios Con esta canción Qué rico, compadre Nos la estamos pasando Súper bien Recordando cosas Y platicando de repente De cosas que Han ido cambiando José Luis Porque las compañías disqueras Eran pues el pilar De la música Porque si ellos te decían Que no, pues no existías Pero ahora Que la mayoría De las personas Que conocemos Son independientes Porque dices Bueno, tú como compañía ¿Qué vas a hacer? Pues te agarro Este tema Y luego lo subo A las plataformas Para que la gente Se meta Y lo baje a su celular Pues yo lo subo ¿Y qué más haces? Pues te las subo A las redes sociales Para que la gente Las comparte Y las tengan Pues yo lo subo Claro Y empieza Empieza la revolución De la música independiente ¿Cómo está humildes En este momento En esa En esa visión De que Pues viene ahora La independencia De la música Cuidado Y aquí permisia Contigo A darle a saber Al público Estén pendientes Yo tengo material Que precisamente Estoy por ¿Qué se dice ahora? Subir Por mostrar al público Tengo por ahí Unas tres, cuatro grabaciones Si eso es ya completo Lo que es Pues un CD Tengo por ahí Tenemos Una grabación En vivo Que se hizo ¿Por qué no? Hace unos dos, tres años Que se yo ¿No es la que hicieron En el corral O es esa que? No Bueno Vamos a decir Que es un seguimiento A lo que se hizo En el corral Eso se hizo En otro Porque luego Eso Se hizo en un CD Que fue un regalo A tu público De una presentación En vivo Exquisita Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido El recibimiento Que le dieron A esa producción Esa grabación Video Pues tengo uno Que estamos por lanzar Estamos ya por finalizar Otro LP Puras cumbias ¿Qué más tenemos? Animado 10 más Cumbias a la yugular Ándale Sí Ahora ¿Inéditas? Una o dos La verdad es que Se están grabando Estamos regrabando Temas De humildes Que fueran Ahora pues Actualizadas Porque unos arreglos Aquí Actualizando Al día Se agradece Porque también Uno busca canciones Aunque en ese nivel Sí Porque siempre has Trabajado al top Del nivel Que haya de grabación Ese nivel En esos años A lo mejor Ahí daba Y uno que las quiere Escuchar ahora Con los nuevos aparatos Dices ¿Cómo lo oigo? Porque aquí se oye Como opaca Como algo Pero me sigue gustando La canción Quiero seguir oyéndola Y están trabajando Para eso chapito Sí señor Estamos Haciendo Remakes Se les dice Regrabaciones Actualizando Actualizar un poquito Las canciones Nuevos arreglos Nuevos instrumentos De repente también Agregando Esas canciones Que tienen Pues vamos a decir Más de 40 Sí Más de 40 Y no ha sido Ningún secreto De lo que les he mencionado Que para mí Pues el mariachi Ya por ahí Tengo algunos LPs Más reciente Que grabara yo Canciones Que fueran éxitos Los de Javier Solís Órale Bueno Tengo uno También Ya Ese sí ha finalizado Y ahora sí Aunque En aquella ocasión Que la compañía Me pedía Que grabara Canciones de José Alfredo Con el grupo Mildes Que no lo hice Pues ahora Tengo uno Puras canciones De José Alfredo En las que elegí Porque 400 y pico Imagínate O sea que Obviamente me dio Ahora sí El margen De yo elegir Por ahí Esos También De Puras canciones De José Alfredo Con mariachi Un servidor Y les adelanto Viene un tema Por ahí Que yo compuse Hace como unos Cien años Tienes pocos temas Pero los temas Que has escrito Los has metido Con el grupo No los has ofrecido A alguna otra Grupación Sino los Los metes En los Compones poco Sí ¿Qué tienes En tres Cuatro Cinco temas? Tengo tu retrato Tu retrato Exactamente Tengo el No sé qué pasa Contigo mi amor No sé qué pasa Miren el día La triste soledad Miren el día Bueno en esta En esta LP Que estoy comentando De mariachi Viene una canción Que en ese entonces Tomándome una copa Estando yo solo Solo Sendadito Ahí en casa Me sentí Hasta el fero De repente Ya tendrán la oportunidad Ojalá y les guste Pues claro Que vamos a seguir Y vamos a estar Al pendiente De cuando salga eso Porque Pues lo vamos A disfrutar Vienen cosas nuevas Y lo mencionaste Ahora Es de subir A internet Para que ustedes Lo puedan bajar Para que la gente Ahorita Somos más De 17 mil 18 mil personas Que estamos conectados En vivo Tampo Entonces imagínate Ya llenamos El estadio Gracias Oye Estuviéramos ahorita En la arena Monterrey Diciéndoles Ya no caben Gracias Muchas gracias Y para toda la gente Que nos ve después Que también les quiero Agradecer mucho A esa gente Que dice Yo los martes No puedo Compadre Pero el sabadito Ahí te veo Porque hemos hecho Hemos hecho números Y crece 10 veces más El video De cuando lo dejamos A cuando Corre en 3 4 meses Y dicen Pues yo te vi Después de 2 meses Yo te vi Después de tantos meses Y para toda esa gente Que sigue Que sigue el canal Le estoy bien agradecido A ustedes Porque gracias a ustedes Es que agrupaciones De esta calidad Que tenemos esta noche Es que aceptan Nuestra invitación Para seguir mostrando Su música Seguirles platicando Sus proyectos Sus historias Algunos planes Que vienen Algunos planes Que ya pasaron Entonces gracias A esta gente Que está conectada A esta gente Oye Salucita Estamos pasándola bien Pepe Muchas gracias Rodeados de amigos Pocas veces Hay gente En el estudio Como hoy Muy poquitas veces Pero ahorita Estamos rodeados De amigos De familia Bienvenidos Muchas gracias La gente que está aquí Uno que otro cobrador Con su sana distancia Como nos lo pide Siempre salud Y siempre estamos Siguiendo las reglas Y se lo decimos A usted también Que siga las reglas Que nos indica El gobierno Ellos están Con gente preparada Para decir En qué momento Podemos aceptar Un poquito más De personas En qué momento No se puede En qué momento Hay que cerrar Y hay que seguir Las indicaciones Porque si los seguimos Todos Vamos a salir adelante Con esta pandemia Que muchos creen Que ya acabó Pero no es así Nada más Tenemos que seguir Cuidándonos ¿Verdad? Sí Así es Para la gente Que nos está viendo Cuídese mucho Y esté muy atento A todo lo que indica Ahí en su localidad Porque es diferente De lo que estamos viviendo En Nuevo León O en Monterrey Que lo que estén viviendo En la Ciudad de México En Coahuila En Texas Lo que diga su gobierno Hay que seguir las reglas Porque es importante Para que su familia Esté bien Una cancioncita Vamos a hacer varias ¿Qué te parece? Vamos a hacer unas cuantas De las que ya están pidiendo Piden ahí Déjame Me agarro aquí las reglas ¿Qué agarramos? ¿Facebook o Youtube? Youtube Ahí hay Superchat también Y hay peticiones En Superchat Y Anita Vamos a hacer Joaquín Ramírez Saludos desde Luisiana Un saludo Carolina Miravilla Dice Con hilo azul Es otra de las Clasicotas De humildes Con hilo azul Luis Soria Dice ¿Qué dice? Ah Está en rojo Luis Soria Luis Soria Como la traigas Luis Soria Dos veces Ya apareció en rojo Luis Soria Muchas gracias Luis Enrique Enrique Rojas Mi amor Ya te voy a invitar De taquitos del vapor Ya subimos Te pedí unos de chicharrón De harina Ya chingaste Luis Soria En tu honor Me los voy a comer Enrique Rojas Saludos desde San José California Saludos para la gente De California Manuel Aguirre Saludos a mi A mi primo Lalo Sagar Tráeme una botella De Don Armando A San Antonio Vamos a ir para San Antonio El 19 Ya claro que sí Este ¿Qué más? Alberto Escobar Canten la carta número 3 Para la familia Escobar Y para mi esposa Esther Claro que sí Para ustedes Para toda la gente Super chat Enrique Rebollo Otro Otro Que me ama Te amo Sagar Canta Que canten Dice Ojitos color café Ok vamos a cantarla Y cantas Chemita de Houston No es que la raza Me tiró carro Dijo déjalos cantar No va a estar chingando No hombre compadre No no Julio Cardona Saludos Hay primo Javier Fabián H Saludos A Chihuahua Gracias Chihuahua Un saludo Este bueno No fui a Chihuahua Pero fuimos al paso Y nos hicieron el sol auto Ahí en el paso Es pura raza ahí de Chihuahua Muchas gracias Dice Canten ¿Qué dice? Volver a empezar Ah es un tema también Por el que se grabara Claro Luis Soria Otro rojo Luis Soria Tres rojos Luis Soria Soy tuyo Cuando quieras Poseer mi cuerpo Ya cubrió la cuota Pues ya Tres rojos Ya me mandó Lo que quieras hacerme Pues total El asco con el tequila Se pasa Dijo el del chiste Vamos a echar Unas canciones ligadas Compadre Vamos a poner Del señor José Juan López Parza Una Compadrito Del señor Joan Sebastián Otra Y de Felipe Jesús Martínez Otra Esa tercia Esa tercia Escuchen esto señores Compositores de Primera Ok Ya dijo Disfruten el sucre Ok Para toda nuestra gente Toda nuestra gente Todos nuestros seguidores Les vamos a enviar Esto que se llama Del señor José Guadalupe Esparza Jiménez Si señor Se llama Lagrimitas Y dice así Cuando no se que le pasa a esta niña Que la miro triste Deja dudar Y ya piensa que yo no la quiero Y que pronto ya voy a olvidarla Que la pobre Por si no se ha dado tu vida Que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mi Te albororo Unas ansias brutales de amar No, no dudes No tengas temor Que el amor Que te doy Quiero ser sincero Y nunca piensas que me iré de ti Que seas mía Eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado Te quiero acaricida Para que te sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te doy Que ya nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Esa narivita No la quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño Será tuyo Nada más Yo, yo, eh Eh Yo, yo, eh Yo no sé Qué le pasa a esa niña Yo la miro triste Y cabez baja Ella piensa Que yo no la quiero Que pronto ya voy a olvidarla La pobre No se ha dado tu vida Y la quiero con toda mi alma Que dentro de mí se alboró Las ansias no tales Y amarla No, no dudes No tengas temor Que el amor Que te doy Es sincero Nunca piensas que me iré de ti Que sea mía Eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado Que te quiero acariciar Para que te sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te despecie Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Esas narivitas No las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño Todo mi cariño será tuyo Nada más Ven aquí a mi lado Ven aquí a mi lado Que te quiero agradecer Para que te sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te despecie Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo abrazar Esas narivitas No las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño será tuyo Nada más Este es el amor Hoy nomás compadre Amor limosnero Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me paraste el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo Mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a querer Yo no quisiera Provocarte penas Pues seré sobra Que tu alma es buena Por no ver en medio Por no ver en medio Por no ver en medio Podrías quedarte sin abrir En las alas Y en tus alas se ve Que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que tú eres el post De tu felicidad Los humildes señores Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina Este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que tú eres el post De tu felicidad Ay, 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 ay Disculpe usted No quiero molestarlo Si no necesito Decide unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Ella lo hacía conmigo Te voy a aconsejar De modo más amable Intentable Cumpiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy Que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleve Cerenata Que la despierta Que con un beso en la mañana Que le regalen Una hermosa rosa roja Que ese detalle Es el que más La bella loca Pa' nunca dude De su amor No es esperarse Ella mantiene Lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar De modo más amable Es que hoy dispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy Que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleve Cerenata Que la despierta Con un beso en la mañana Que le regalen Que le regalen Una hermosa rosa roja De ese detalle Es el que más La bella loca Pa' nunca dude De su amor No es esperarse Ella es más fiel De lo que pueda Imaginarte Que nunca cruce Por su mente Traicionarla De eso, mi amigo De eso De eso La mata Que bárbaro Tres de los compositores Importantes en la carrera De los humildes Con grandes éxitos Con grandes canciones Que estamos disfrutándolos Pero bien rico O será que le entré Como gustoso al tequila Y me relajé Pepe Le empecé a echar El tequilita Y dije Te vi relajado Sabes que Aquí en este lugar A eso viene la gente Porque estamos En Sagar Comedy Bar Que lo hacemos Un estudio Los martes Y la gente Viene a divertirse A relajarse A escuchar comedia Que es importante Ándele Porque hay que ver películas Hay que escuchar canciones Hay que ir a bailes Pero hay que hacer deporte Pero también hay que ir A escuchar comedia Porque créanme Que el estrés De lo que usted haya Acumulado En dos, tres meses En esas tres horas De los bares de comedia En dos años En dos años En dos años El estrés de dos años Viene y lo echa fuera Y pues yo tengo El gusto Junto con mis hermanos Que son mis socios Este De tener dos bares de comedia Que la gente dice Oye yo oigo que Que los anuncias Que vengan Y todo Y decidimos tener Un rinconcito Un rinconcito aquí Que se llama Sagar Comedy Bar Ábrale Con los artistas Con los artistas Que me hacen el favor De venir a trabajar En este escenario Para divertir al público Y ya tenemos ¿Qué será? Unos dos mesesitos Tres mesesitos Que tenemos este rincón Y le regalamos Una probadita Nada más De que quedamos Cinco, siete minutos Cinco minutitos Para que ustedes también Pues disfruten De comedia De música De plática Y tenemos a un invitado Muy especial Órale Arturo Manso Vino Vino con nosotros Venga Gracias, gracias Gracias Hola, hola Buenas noches Bueno para invitarlos Al mejor lugar de comedia Sagar Comedy Bar Que estamos Empezamos este fin de semana Desde el jueves Porque estoy en Cumbres Y el lunes El 14 de febrero Aquí en San Nicolás Para que vengan Y con tiempo Y reserven Porque ya está El 14 de febrero Todo Todo se llena Todo se vende ¿Verdad? Todo se acaba Flores Chocolates Rastrillos ¿Verdad? Todo se acaba ¿Verdad? Y los regalitos ¿Verdad? Típicos Yo ya no los he visto Los chocolates Los kisses Los grandotes ¿Verdad? Antes me los regalaban La verdad Yo me estaba comiendo Ese kiss enorme Y no sé Sentía que estaba yo Pues mamando una chichi ¿Es de cuenta? Enorme ¿Verdad? Y bueno De aquí se lanzan Al motel A hacer fila Porque pues claro Todo se llena ¿Verdad? El 14 El día de las secretarias Es cuando Se pone así La fila Para entrar al motel Y de hecho Está en toda la fila Que aprovechan Para vender cosas Hasta afuera Allá andan vendiendo Manzanas acarameladas Así Algodones de azúcar Burritos Cristo vive Están vendiendo ahí Sí Burritos Hoy andaba yo esperando Para entrar al motel Y me tocan a la ventana A la ventana Y abajo la ventanita Y dije ¿Qué onda carnal? ¿No quieres un burrito? ¿No quieres un burrito calentito? Dije Ya tengo uno Gracias Bueno Si se van al motel Llévese Llévese condones Porque Pues ahí los moteles Te ponen un condón ¿Verdad? Ahí al lado del cenicero Pero pues ¿Qué te digo? Bien pinches Pinchurrientos ¿Verdad? Esos condones Oye Marcas bien raras Marcas chinas Y yo no confío ¿Verdad? Los condones chinos Oye En China Hay un chingo de chinos ¿Verdad? Entonces yo creo que Llévense su protección Mejor ¿Verdad? Sí Y luego pues ya Sabes Marcas a tu vieja Bendiciones Y te casas Y todo cambia La verdad Los casados No sé si festejan El 14 de febrero No sé Yo creo que lo que Más le emociona Del 14 Es que mañana Es quincena ¿Verdad? Pero Pero Todo cambia Yo cambié Yo cambié Mírenme Yo no estaba así De cachetón Yo no tenía esta panza Esta papada Mira esta papada Mira esta papada De casado Ya ni quiero quitarme Cubrebocas Con esta papada Esta papada Esta buena Para doblar Sabanas Mira nada más Esta papada Nada más Este Y bueno pues yo Yo estoy casado Tengo cinco años De casado Cinco años Bueno realmente Es uno Pero por la pandemia Yo ya lo multipliqué Yo por cinco Ya La pandemia Ha sido Muy difícil Para los matrimonios Jóvenes Oye gente Que se separó La pandemia Oye ya Me da una pena Cuando veo un amigo Preguntarle por su esposa Porque no sabes Que te va a contestar Y mejor ya no contesto nada Una vez la regué Me engacho Con una Una amiga Una amiga Le dije Hey ¿Qué onda? ¿Qué dice Toño? Oye Me contesta ¿Murió? Me sentí bien pinche Pero no Pinche ella Porque no murió La abandonó Y por un hombre O sea Si Toño No murió Pero si lo andan Enterrando Ahorita ¿Verdad? No, no No está muerto Está más vivo Que nunca Pues bueno Tiene sus cosas buenas En matrimonio Y claro Sus cosas malas Pues hay mucha discusión ¿Verdad? Yo y mi mujer Peleamos bastante Y siempre me gana Porque mi mujer Se prepara Y yo creo que Ella ensaya Lo que me va a decir Se graba Lo que me va a decir Y se la va a mandar A las amigas De que ¿Tú qué me contestarías? O sea Se prepara un chorro Ella peleando Es muy buena Yo definiéndome Soy como Como Alfredo Dame O sea Yo me tiro al suelo Y abriendo las patadas De que Vete para allá ¿Verdad? Sí Pero es normal Las discusiones ¿Verdad? O sea Por más que se quieran Por más que se quieran Mis papás 40 años de casados Ya 40 años Como quiera Se pelean Pero ya es otro nivel Ellos Ellos se pelean Con la pura mirada Con la pura mirada O sea Estábamos en la Reunión familiar Y de repente Mi mamá Voltea con mi papá La mirada Así de que O sea La mirada Así como que A los ojos Y para abajo Así Mi papá Así que Como diciendo Deja de decir eso Mi papá ¿Qué está diciendo? O sea Se comunican Con los puros ojos Y son igual de tóxicos Porque luego Vi a mi mamá Que agarró el celular De mi papá Estaba desbloqueado Hombre Se llevó el celular Y fui detrás de ella Le dije Mamá ¿No estás tóxica? ¿Le estás viendo los mensajes A mi papá? Y dice No Me estoy haciendo una transferencia Dijo Pero bueno Aquí los esperamos En Sagar Comedy Bar El mejor bar El mejor bar Cumbres Yo estoy en cumbres Este jueves Y el lunes 14 de febrero Aquí en la sucursal De San Nicolás No se lo pierdan Así es Aquí nos vemos Gracias Divertidísimo Vengan a verlo Aquí donde se presente Porque también Tiene sus eventos Especiales Ni compadre Entonces Para que vayan a verlo Denlo de alta En sus redes sociales Es importante También para que sepan Dónde se va a presentar Porque Te digo que Nomás Lo presentamos Los artistas Que presentamos Con nosotros Se presentan también En eventos En teatros En eventos privados Que usted debe de tener Pásale José Luis Pásale No te preocupes Es lo bueno De las redes sociales Así Pásale Ándale Ahí para que te vean Ahí va Ahí va Oye Para que vean Que en vivo Y a todo color Un ratito De buen humor Siempre cae bien Todo Todos Y fíjate que los músicos Nos caracterizamos También por Por esa cuestión De que No Que Willow Ni que nada Este De que Contamos chistes Nos divertimos En los viajes Intentamos En los viajes Pues hacerlo Más ameno Hacer un Este Pues un viaje Placentero En ese aspecto De que haya más ameno Oye Te tengo una sorpresa Porque Aquí veo Veo sombrerudos Hombre Y el mariachi El mariachi José Luis Siempre ha sido Importante En tu vida Porque Este Ya ves Pues sacaste el tema Sacaste el tema De la música mexicana De la música Acompañada con mariachi Has hecho Discos especiales De mariachi Yo me acuerdo Este Cuando Cuando en mi casa Dijeron Mira José Luis Ayala Sacó Un especial De mariachi Si Sacó un disco Con temas Inéditos De mariachi Que además Te lo recibió La gente Muy bien José Luis Ese disco Que hiciste con mariachi Que será Hace 30 años Fue Fue Por allá El 82 83 Mi primer LP Este Los humildes Con mariachi Precisamente Titulado El disco Me acuerdo mucho Este Porque pues Te digo Yo soy El menor de los hombres De ocho hermanos Ok Como tú lo sabes Este Mis hermanos mayores Fanáticos De tu música Entonces Este Pues Escuché Cuando sacaste Ese disco Longplay Le llamaban ¿Cómo le llamaban? El longplay LP El LP El LP Que eran seis por un lado Y seis por el otro Lado A y lado B Con mariachi De repente La gente Creía que te ibas a independizar De los humildes En ese momento Porque Pues dijo A lo mejor es un paso Para hacerse solista Bueno Bueno Mucha gente pensó Precisamente Eso que comentas Pero No No Ya ahorita Ya dos Tres LPs Con mariachi Dos Tres con banda Pero no No hay ninguna idea De que solista Te lo ha agradecido La gente Porque los temas Que ha sacado Con ese Con ese concepto El de banda El de El de con mariachi Te lo ha aceptado Porque No ha sido un tema El que te ha funcionado De cada LP Estamos hablando De que del mariachi Se escucharon Tres, cuatro temas En un En un A un nivel De éxito Ahora sí que ha sido Un capricho Propio Y una variedad También para tu público Claro Porque dicen Mira Ahí te va esto Es un Es un regalito Que te tengo Y la gente Te lo agradece Sonidos de Monterrey Está con nosotros Señores Nada más Oye Y Les mandamos Algunos de los temas Y este Que yo creí Que puedas Que te puedan gustar Cantar con el mariachi De sonidos de Monterrey Sean honestos Muchachos La ensayaron Para no andarla Cagando Como 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 Me compare Oscar Ah no Fue el otro Fue el otro Sonidos de Monterrey Son buenos amigos Míos Amigos De la familia De De Zagar Desde el bar Este Que también Siempre pongo Sus Sus teléfonos Porque te voy a decir algo Sus shows En sus fiestas Son muy variados Es un mariachi Que trae acordeón Es un mariachi Que canta Éxitos de banda Es un mariachi Que canta Traen un show Completísimo Para que usted Lo pueda llevar A sus fiestas Porque siempre Cae bonito En cualquier reunión En cualquier Este Festejo El momento De mariachi Es un momento Muy mexicano Y no porque Lo tengan que hacer En México La gente En Estados Unidos Hay unos mariachis De un nivel Impresionante En Dallas En Houston En Chicago Este Los Ángeles Ni se diga Hay unos mariachis De alto nivel Y me di Bueno Mi producción Junto con Conmigo Nos dimos A la tarea De decir Oigan muchachos Miren Va a ir Los humildes El cantante José Luis Ayala Puede ser Que alguno De estos temas Espero que le hayamos Atinado alguno A ver que aunque me sorprenden A ver si me la sé A ver si nos acordamos Estamos hablando De hace treinta y tantos años Que grabaste Sacamos algo Algo de José Luis De José Luis Lo dijo el cura La sacaron muchachos Te acuerdas de esa compadre Como no De Joan Sebastián Lo dijo el cura De Joan Sebastián Ponte a gusto Para que escuches Para que escuches A los muchachos Señores ingenieros Quieres pasar con el mariachi Quieres cantarla aquí José Luis Como te gusta Con el mariachi Allá con el mariachi Si me hace favor Déjame voy a casa Por si acaso Que lo sigan allá Alguno No Aquí con ustedes muchachos Déjame nomás Ay está una dama Bienvenida Qué hermoso No Wow Bueno Muchachos No se diga más Mira te volteamos el monitor Para que estés a gusto aquí Buenas muchachos Bienvenidos Espero ya se hayan compuesto Este mariachi Estoy bien contento José Luis Porque este Eran delincuentes ellos Y gracias a la música Gracias a la música Logramos sacarlos De ese De este Gracias a Dios Ya se compusieron Algunos siguen Con ciertas mañas Pero De otras José Luis De otras mañas No te quiero decir Quién No anda por ahí Ahora Ese Lo dijo el cura Fue uno de los éxitos Que tuviste con mariachi Si este Comentábamos Yo la grabé Por allá Que sería el 82 83 Es a principios De los 80 Bueno A ver muchachos La ensayaron A ver cómo salen Ya saben que aquí Improvisamos todo Tiene que salir Ya digo Pero disfrútalo Esto es José Luis Allá La con mariachi Señora Supe que vas a casarte Lo dijo el cura La iglesia Y yo no pienso Rogarte Porque eres Terca y muy necia Tranquilo Voy a esperarte El otro es el Que me pesa Mientras la gente Escuchaba Las tres amonestaciones El Señor Dura miraba Mis ojos Con intenciones Tal vez Que le habrás contado Lo nuestro En tus confesiones Pero ya te tengo El regalo de boda Y ya lo tuviste En tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes Mientras la gente Te escuchaba Te escuchaba Las tres amonestaciones El Señor El Señor De la casa Dale esa variedad Esa variedad que le das Tú en vivo Esa variedad que le das Ahí te va una cumbia Ahí te va una balada Ahí te va una chicana Ahí te va De todo cantas Y inclusive Chapitas con sus teclados Te llega a acompañarla De con banda Te llega a acompañarla De con mariachi Hacen magia Ahora esos pianos ¿Verdad? Tú también Chapitas ¿A poco tocas trompetas? Sí, también ¿Te acuerdas cuando Acompañábamos a doña Lucila Mariscal? Ah, sí Doña Lucila Llegamos a Cuando antes de entrar contigo Las acompañábamos Y este Bueno, hicimos ¿Qué no hicimos Para salir adelante, compadre? Chapitas es amigo mío Somos amigos míos Desde niños Desde infancia Desde jovencitos Desde los 12 años Somos de la misma colonia Entonces, pues Crecimos juntos Y como decíamos Como decimos los músicos Hueceando juntos Para sacar un pesito Acompañar entre ellos A Lucila Mariscal A los comediantes A los mejores comediantes De México De Monterrey Los llegamos a acompañar También Un servidor Los primeros pininos Que hacíamos como músicos Los hicimos juntos Es una anécdota Muy chingón Y más que están por hacer Jugábamos a los cebollitas De chiquitos Al papá y a la mamá Dicen ¿Qué esperan? Señores ¿Cómo están muchachos? Primero, gracias Por estar con nosotros Gracias de veras muchachos Otra de las cosas Sacamos esta canción Para acompañar a José Luis Ayala Sugiéreme algo Porque a lo mejor Te podemos pedir algo Que digas Ay cabrón Esta se me hace Que la vamos a regar Otra, otra del señorón El peor de mis fracasos El peor de mis fracasos Vamos ¿Cómo andamos con la letra? ¿Y sale? El gran compositor De Marco Antonio Solís Claro Y sale, sí sale Y luego digo yo ¿Cómo comienza? No puedo No puedo Yo tampoco No A ver por favor muchachos Ya si la tienen Con mucho gusto Para todo el público Por ahí en casa Para la gente que está en su casa Otro de los temas Incluido por ahí En el LP Que mencioné hace rato 45 minutos Con José Luis Ayala 45 minutos Con José Luis Ayala Son 43, ¿no? Póngale 45 En lo que Abre una cerveza Por lo que se tarda uno Realmente son 43 Ya ni me acuerdo Dale 5 de prórroga En lo que van a mear Sí, sí Viene por ahí Sonido de Monterrey Sí, señor Arránquese, perras Un, dos, tres No me andes por ahí, Marco Un abrazo Saludos Antonio No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida va quedando en un lamento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta ¿Qué ha sido de ti? Disimulo sonreír Nada les puedo decir Así mientras el tiempo va pasando Tiempo está triste en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Que hasta el agua ya perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer Y en estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que La seques tú Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Tan solo unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer ¡Para lojos! ¡Para lojos! ¡Para lojos! ¡Saludita! ¡Para lojos! ¡Saludita señores! Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, tan sólo unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Sonidos de Monterrey, señores Oiga, qué sorpresota esta canción que la podemos disfrutar en estos 45 minutos con José Luis Ayala Que hace como unos 3, 4 años que ni siquiera la cantaba Sabes que el Buki es un compositor que es mucho, muy de tu gusto Porque recuerdo mucho que en esos viajes que hemos tocado el tema más de dos veces esta noche Poníamos música, poníamos, hoy qué bonito, los trozos de mi alma Te acuerdas que fue un discazo que sacó y de ahí dices, hoy qué bonito lo interpreta Éxitos de otros cantantes después cantados por él Que fue un exitazo Ahora que hicieron esta gira de Felicidades, no Cuidado Cómo le llamaron el reencuentro de los Bukis No sé cómo le llamaron, pero con un éxito rotundo Sí Con esos llenos de estadios Porque no fueron auditorios, sino fueron estadios Exactamente Donde la gente se volcó Y luego dice, y amenazan con otra gira No, felicidades, ahí viene otra No, pues qué bueno De Bukis, estamos hablando de Bukis De los Bukis Sí, porque con humildes, pues está medio complicado A ver si de repente nos invitan Imagínate, oye, pues ahí está tu carnal Yo hablo con tu cuñado, hombre, nomás que llegue temprano No, yo guardo muy bonitos recuerdos con Marco Para qué les digo, cuántas veces nos amanecimos Después de compartir un escenario No faltaba en que mandaba a su asistente Javier Un saludo para Javier José Luis, te está esperando Marco Ah, dile que ahorita voy No, es que no puedo llegar sin ti Y que te lleves el tequila No, ya llegaba Bueno, eso es esa parte, sí Imagínate nada más esas bohemias Esas bohemias, Marco, Ayala En un silloncito con una tequilita, una guitarra Nos daban las nueve, diez de la mañana Después de un concierto Y bueno Qué recuerdos tan bonitos No, qué bonito, no Yo ahora sí que para que no me lo cuenten Para que no me digan, yo ya no Bienvenido, agradecido Son historias que a lo largo de tu carrera Has tenido esa fortuna De encontrarte con amigos talentosos Con amigos que aparte que sean talentosos Tan queridos por el pueblo Como es el señor Una amistad bonita, hermosa Que aunque dejamos de vernos Cuando nos encontramos De repente parece que fue ayer ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien bonito Lo andaba buscando a Marco No sé que cuando yo participaba En el viacrucis de aquí De Este No No, pero dije No, no va a querer ¿Por qué? Con el padre infante Que en paz descanse también Ahí hacíamos el viacrucis Con el padre infante Ay, Dios mío No nos quedó más que poner a Torín Hazme el chingado No sería un sacrilegio eso, oye Entonces, señores Vosotra Aprovechando sonidos de Monterrey Señores, tenemos Al mejor mariachi de Monterrey Nuevo León Aquí presentes, señores Sonidos de Monterrey No sé qué más prepararon O qué es lo que ¿Cómo se escucharía con mariachi? Vamos a ver No Vamos a escuchar Con mariachi Con sonido Monterrey Sí, señor Un servidor José Luis Ayala Cantándoles De Felipe de Jesús Martínez Junior Canción que ustedes Han apoyado fuertemente Ahora con mariachi Ahí les va Esto es Disculpe Usted Err Un, dos, tres ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! Disculpe Usted No quiero molestarlo Más que es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a consejar De modo más amable Pues creo indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo Hoy Que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca duda De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso la matará ¡Sí, señor! Sonidos de Monterrey ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Sí, señor! Eso, eso la matará ¡Ay, ay! Le voy a aconsejar Del modo más amable Pues creo indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierde El cielo hoy Que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso En la mañana Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dude De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso, mi amigo Eso la mata Es, disculpe usted Llevar ¡Qué bonito! ¡Mariachazo, señores! Oye, hasta los cortecitos Y todo Gracias Ya me voy Porque si no Me amanezco Oye, a ver si Copiamos allá Cuando andabas con Marco Aquí nos amanecemos Hasta las 10 de la mañana Y al cabo La gente que está conectada No va a hacer nada mañana Bueno Yo tengo que estar Yo tengo que estar En el aeropuerto Para las 5 y media De la mañana Así es que No, vamos a cantar Una más con mariachi Aprovechando que nos hicieron El favor De darse la vuelta Oye, ya pusieron Los teléfonos del mariachi Ahí Porque es muy importante Que en los mejores eventos A donde quieran Pueden ir Hemos estado En bodas 15 años En despedidas En divorcios La vez pasada Lo contrató uno Recién divorciado Este, vea Y el pachangón Que agarró el viejo Levantones En todos En todos En todos los festejos Dice Señores, ya saben Ya el mejor Y el mejor show Que puede usted tener Con mariachi Se llama Sonidos de Monterrey ¡Señor! Perdón, yo estoy aquí Pero Y no nos importan Sus preferencias sexuales Ustedes pueden Hacer lo que sea Porque la intimidad Si es Aquí hay una pareja Y no creas Que con ella No, no, no Allá Por aquí está una dama Y no No, nomás se topan Los sombreros Donde se quieren besar Salucita por eso Lo bueno es que saben Que esto es un Es show Él es el show Salucita ¿Cuál será buena? Si una cerradora La que tú quieras Si quieres José Alfredo Ahorita que tocamos El tema Este Una media vuelta Este Una cara Una cara Una cara Una cara Vuelta a la buena A ver Me viene a mí a la mente ¿Qué? Llegando a ti ¿O cuál se llama? 100 años Poco a poco La derrota No sé José Alfredo Pero La derrota De Joan Sebastián De Joan La derrota No sé en qué tono Lo tienen Pero A ver Dele ahí Ahí jala Vamos a ver Y luego ¿Cómo comienza? Vamos ahí Para todos los que están en casa Esto es verdaderamente Lo que es un show En vivo Y a todo Pero es lo bonito Sí Nada programado Y a mí me encanta improvisar Y la gente en su casa Cuando ha tenido mariachi Así estamos Oye ¿Cuál estará buena? Esta A ver ¿En qué tono está? Y así lo hacemos Porque si lo hacemos De otra manera No vale Aquí No, no Esto es así A como viene Aprovechando el talento De este mariachazo Nos atrevemos A improvisar con ellos Escuchen Si le cae una segunda Ahorita vengo Ay Dios Por darle rienda suelta A mis antojos Y por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer hice llorar Sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir los pasos Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Échale la luz Y qué tal Se siente Corazón Ahora Si te pegaron Si te pegaron Es cara Es cara A cara A cara La traición Y al fin Te la cobraron Por no medir los pasos Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición Le hice una traición A quien me amaba Por eso ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¡Oigan! ¡Sí, señor! ¡Y arriba México, señores! Y qué tal Y qué tal Y qué tal Se siente Corazón Ahora Si te pegaron Descara A cara A cara La traición Y al fin Te la cobraron Por no medir los pasos Que tomaba Y por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma Con mi alma rota Con mi alma rota No, hombre No, no es menza Porque yo quiero Que te vaya Qué chulada Oye, nos la estamos pasando A todo dar Pero prometimos Con placer a la gente Y ahorita vamos a ver Cómo lo hacemos ¡No! ¡Ey! Salsas del Primo No me he olvidado De ustedes Aquí estoy Para la raza de Chicago Ya estamos en Chicago Señores Salsas de Primo Ya estamos en Chicago Ahí en Pit Market Ahí nos pueden encontrar Estas cuatro salsas Las pueden encontrar en Chicago Me decía la raza de Chicago Sagar Nada más las anuncias Se me hace agua la boca Cabrón Donde las pruebas Donde nos recomiendas Con qué nos la comemos Porque acá también Hacemos barbacoa Acá también tenemos Este tacos de asada Aquí también tenemos Todo lo que platicas Con las salsitas del Primo Aquí las manejamos también Nos faltan las salsas del Primo Le dije compadre Ahí vamos para allá Y dicho y hecho Ya estamos con ustedes En Pit Market Con la salsa roja del Primo Con la salsa verde del Primo Con la salsa guacamole Y con la hot sauce Con la hot sauce Para botana Es que fíjate Nomás cruzamos para allá Y le empezamos a poner Le ponemos Empezamos a poner el nombre Más agringado compadre ¿Cómo me dijiste Sagar Que había también La otra salsa? La hot sauce ¿Me lo puedes repetir? Claro Claro que yes Repeat for you La hot sauce Para botanas Para usted Mira aquí está Porque muchas veces Hay salsas para botanas Que sacas los chicharrones Sacas Inclusive para las palomas Para las palomitas Para inclusive Para la fruta Salsa botanera Pero hay otras Que están bien Pinches Pinchurrientas compadre No, no compadre En cambio La salsa del Primo Está abierta No, espérame Tenemos el sello El sello de seguridad Para que usted sepa Que está Este Pues Completamente Sana Le podemos llamar ¿No? ¿Cómo le llamarías tú? Nuevecita Entonces tú dices Chinga no tengo palomas Chinga no No tengo fruta Chinga no No tengo frituras No chingas No me vayan a hacer memes Al momento que traigo Esta Ya los conozco No me vayan a poner cosas En mi mano Que no sea la salsa Del primo Esta es una muestra Esta es una muestra De lo que de repente Efectos secundarios Del alcohol Tiene usted razón Señor Pepe Pero estos son bien méndigos Mira Tú estás consciente Y eres mi testigo Que es una salsa Ah ok No quiero que estos cabrones Pongan otros artículos Wow Ay Diosito santo Señores Las salsas del primo Estamos en Chicago Una más Para el público No valen madre Todo mi equipo Te encargo Diana Que cambies a todo el equipo Para el otro market Oye Pero que cobren lo mismo Ah no va a estar cabrón No no Así déjalos Así déjalos Esto Señores Ya saben Chicago Estamos en Chicago Donde estamos En pit market Ahí nos pueden encontrar Estas cuatro salsas Las pueden encontrar Tanto la salsa La roja del primo La salsa verde del primo La guacamole También ahí está Y esta salsa Que ahorita es Mi consentida Porque como Estamos viendo Muchas películas Eso si le encargo Porque le echas A las palomas A mi me gusta Echarle mucha Hasta ir a la bolsa De palomas Se hace como la mitad Te encargo No te rasques Los huevos Como consejo Te lo digo Porque luego Pues está uno Comiendo palomas Con chile Y luego Le quieren echar La culpa Al primo ¿Ves que? De ahora que como salsa Me están ardiendo Los huevos Es porque te rascas Después De haber probado Las palomas Con chile No es un efecto secundario Que raro Como salsa del primo Y me arden los huevos Es que tú agarras Palomas con chile Y ahí estás Chingoteándole No, no, no Le chingotees Como chateando Como chateando Alborotándote los chatos Así nomás Este Raza del Chicago Ya estamos Salsa del primo Ahí presentes Con ustedes ¿Qué decía Chicago? Con nosotros no es tan Ahora por Amazon Donde quiera En la parte del mundo Gente que nos esté viendo En Irak Todos los que hayan Quedado vivos Que fueron a ver El mundial de clubes A Monterrey Al Monterrey Allá Que tenían pensado Venirse hasta la semana Que entra Manda a pedir Te llega Este Hasta allá Este Para ti Que estás en Europa Que no tuviste Dinero para regresarte Te va a alcanzar Para unas salsas del primo Para ti Este Que estás En su asua No, tú si ve La tienda Está en la esquina Güey Tú no hagas mucho pedo Para la raza de su asua Para todos ustedes Tengan cuidado Ha habido mucho accidente De bicicleta Ahí en su asua Donde no hacen El alto total Hagan el alto total Cabrones Ahí van con la rila Piensan que no les va a pasar nada Tres muertos en bicicleta Entonces Señores Este Salsa roja El primo Salsa verde El primo La guacamole Y la hot sauce A ver si no me dan Los papeles gringos Ahora con la pronuchuchecho Que traigo Como me dijiste Que se llamaba la última La hot sauce Ándale Para botanas Ya estamos en Chicago Ahí nos puede encontrar En la pit market Salsas del primo Es otro de mis patrocinadores Fuerte el aplauso Que sabroso Está el chile del primo Compadre Bueno Dice Que quedamos con la gente Que los íbamos a complacer Ya cantamos Muchos éxitos Cantamos con mariachi Y nos falta complacer Al público Estamos viendo ahí En las redes sociales Sí señor Ya checamos ahí varias ¿Qué te parece si empezamos? Pásale Diana Sirve que agarras otros Cuantos seguidores No me estén chingando Todo el que quiera ser mi cuñado Cállense lo cico Este Cállate tú Pinche flaco Mira Me gustaría pasarte Al lado de mi hermana Nomás para que veas el ridículo Que te vas a ver ahí tú Échame las gorras Estas Qué rollo Así El del staff Oye ¿A poco las puedes encontrar En los bailes también Estas? Ahí venden estos ¿O no? Porque estaría chingón Sí, sí, sí Un buen recuerdo Aparte de los CDs Tener un recuerdito Ahí de las gorras Casualmente me quedó ¿De ahí era viejo? ¿Qué será? Casualmente Tenemos de todos los colores Mira Con los diferentes Con una calidad muy buena Ahí para que los bailes en vivo Ya sea que Panchito Ahí Las estamos vendiendo en vivo ahí Vea cuando estén en los bailes en vivo Ahí está Que ya Oye ¿Cuánto tiempo tiene ya Tu compadre Pancho contigo? Ya 30 años yo creo ¿Cuánto? Compadre Fácil ¿No? ¿Qué será? 30 30 Ya Mira No le querré 30 años Lo conociste con dientes Fíjate ahora Eso Ya está el puro chingada El puro Está con madre Está con madre así sin dientes No pero Debo decir que Soy afortunado Hasta cabrón de Dios Dios siempre me ha mandado Gente humilde Gente noble Nos encontraron Nos hallamos siempre muy bien Un pleitito aquí Un pleitito allá No No lo hemos tenido No Es como todas las familias Ya compadre 30 años Felicidades compadre Ya tanto tiempo aquí Aquí con la Con la agrupación Yo quisiera también Que Que alguno de los muchachos Este Durara conmigo 30 años 30 años Pero así Con lo mismo que están cobrando No van a empezar a chingar Que quieren Que quieren aumento Y eso Es que me encantan Estos muchachos Que bueno Este Son Son buena onda Son muy Talentosos Es que así es Este Y practicantes Que nomás les doy Para el camión Y están todos En servicio social Gracias a Dios Se convierte Uno En En familiar Si Si Que quedamos de complacer Ya tenemos Algunas de ellas Estamos en el cierre Del programa señores Así que pida su canción Porque vamos a estar Complaciendo Complaciendo Y complaciendo Escucha esto Bueno están pidiendo Y esto a él va Si supiera Donde Está Ahí Yo estaría Presente Pa' que la gente Dejara De criticar A este borracho Que vive En las cantinas Con las copas De vino Ay Dios Y el cansar Si supieras Como estoy Si supieras Como vivo Entre copas De vino Y mujeres De ocasión Durmiendo entre las Boteas Boteas Buscando En copas Ajeras Borrar La huella De tu Maldito Amor Tú sabes Cual fue la causa De mi desgracia Tú sabes Porque mi mundo Se derrumbó Y que esta herida Que traigo Lavada en mi alma Tú fuiste Con tus mentiras Quiel A tu Amor Complacidos Tu maldito amor Si señor Estoy tratando de leer otras Otras de las rolas Aquí chapita Si señor Tú venme diciendo padre Por lo pronto Deja aventar otra Se llama Fíjate Estaba Chicago Para todas las rolas De Chicago Si señor Escuchen eso Cuatro dice Cuatro Un, dos, tres Cuatro Fíjate Como tengo Los ojos Ya sin vida Y sin llanto Y es de tanto llorar Fíjate Como tengo Las manos Temblorosas Y viejas Y es de tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marcha Fíjate Fíjate Que si un día Tú volvieras Y si acaso Me vieras Te pondrías Y si acaso Y si acaso Seguimos con las complacencias ¿Qué dice por acá? Sigue No, así cambia el acordeón Mi compadre Saludando para toda la gente De Los Ángeles, California Claro que sí Esta es otra de las clásicas De las preferidas mías Y qué bueno que la pidieron Por eso va, dice Tratando de complacer Por ahí las peticiones Que desde casita Nos están solicitando Para toda mi familia Para todos los Garza Para que se acuerden De todos esos bellos momentos Que pasamos juntos Y nunca faltó esta canción De Los Humildes Escuchen esto Para que nos engañamos Yo no soy ningún soltero Tú tampoco lo que dices Ya te crias O el mero mero Para mí el amor Ya sabes Para ti amor es dinero Me traías muy enredado Pero me saqué en la espina El amor que tú me dabas Me lo dices de propina Me traías muy elevado Como el que chiflo en la esquina Hoy no más Dice La carta número tres Señores De las ya clásicas Otras de las que no dejamos de cantar Porque eso es así La carta número tres Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño Me dio mi profesor Un juguete que tengo en el frotero Y dos cartas que me hablan de tu amor La primera Me dices que me quieres Que si de amor te mueres Que me amas con pasión La segunda Me pide que te espere Porque mío Solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como ves Pues Dios Que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas Bendito de ser Una más Se llama la Delgadina Y dice Un, dos, tres Delgadina se Paseada de la sala La cocina Con su vestido de seda Que su cuerpo Le ilumina Levántate delgadina Ponte tus aguas de seda Porque nos vamos a unirla A la ciudad A la ciudad A la ciudad Que no se oiga a la ciudad Que no se oiga a vos La herida Que no se oiga a vos La herida Que no se oiga a vos Ah, cómo no No podía faltar De nuestro fin Ambición Y se vale recordar ¿Por qué no? Ya digo Simplemente Ambición Si te volverás ausenta Pero nunca dirás Que deje de quererte No te despiras así Que no ves Que ambición No deberás quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudar de mí Porque el fiel siempre lo vi Y no quiero perderte Aunque el destino me lleve A querer otro amor No te olvides Que yo para ti siempre fui Y me dejas Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudar de mí Porque el fiel siempre lo vi Y no quiero perderte Y no quiero perderte En Matamoros, Tamaulipas Que el doctor Roger Romero Que a usted señora Que me está viendo Que diga Ay las bolsitas de aquí Que hay que Que las chichitas Que ya que Ay que las nalguías Que ya parecen Ciruela pasa Que hay que Que mi panza Para los muchachos También señor Usted está cansado De acá Mire El six pack Le ponen un rayo De bicicleta ¿De qué va a querer? Este El doctor Roger Es un especialista Estamos en Matamoros Tamaulipas Se llama Balance Medic La clínica de cirugía plástica Podemos hacerle liposucciones Aumento de busto Perosplastía Este Mira Déjenle repito A lo mejor no me entendió bien Liposucciones Aumento de busto Liposplastía Es que Es que te quitan Un chingo de cuero Hombre Te chigan cuero Te quitan grasa Te amacizan Ah Si usted es donadora Muy importante Porque Ya ves que la señora Que se hizo La abdomemplastía ¿Cómo se llama esa madre? Una señora No hombre La dejó Guapísima Gracias a la piel Que donó Cinco balones De básquetbol Alcanzamos a Este Alcanzamos a hacer Para los niños necesitados Entonces Señora Usted No vaya con la competencia En Matamoros Tenemos competencia Este Pero allá Tenga cuidado Están inyectando Las señoras Con aceite de motor Quemado Ya Ya quemado Los aceite de motor Las inyectan Para darle volumen Los implantes En vez de ponerle Un implante profesional Como lo hace El doctor Roger Romero Panditas Les ponen De los dulces Los rellenan De panditas Compadre No Que cosa tan desagradable Usted Usted no vaya a caer En esas trampas De la competencia Vaya con el doctor Roger Usted me puede decir Es que sabes que No puedo ir a Matamoros A Balas Medic A la mejor clínica De cirugía plástica En Matamoros Porque yo vivo En Guadalajara Una vez al mes Vamos a Guadalajara Hacer cita Programamos la cirugía Para que usted Ahí mismo Podemos hacer Si nos da de alta En el Instagram Ahí hacemos la consulta Vía Zoom Como le llaman Y luego ya podemos Hacer su cirugía Que usted vive En Monterrey Una vez al mes Venimos a Monterrey Para hacer las consultas Para hacer las cirugías Ciudad de México Y usted me puede decir Yo vivo en Oaxaca A las de Oaxaca No estamos atendiendo Ahorita Tenemos una restricción Con la gente de Oaxaca No, no No, vengase para acá Para Matamoros Hombre No, no se tarda nada Tenemos dos Teléfonos importantes En Matamoros El doctor de Roger Romero 868 822 5982 Tenemos un teléfono En Estados Unidos Para usted Que está en Estados Unidos Que quiera venirse a operar Con el doctor Roger Mire, estamos viendo Un ejemplo De cómo era el señor Cómo se fue transformando Hasta llegar a ser Wow Ah no, el primero es el doctor Y es una clienta Que la operó Y quedó así Oye Quiero que sepas Que las primeras No estaba nada mal Con cuatro, cinco cervecitas Y la última Como quedó Antes Después Con cuatro, cinco mil bolas Se me hace que Se anda armando El doctor No es que yo ande tomado Me ha hecho unos tequilitas Ponlo otra vez Por favor Dianita Nomás para que no vean Que estoy Estoy inventando No es nada feo El doctor Mírelo Miren, miren cómo está Su cara Su perfil Su hombría Se Miren Y dicen Que besa bien rico De mal Una huilía de Matamoros Que se anda chingando A mi compadre Roger Vamos No se crean Roger No No se mete con sus clientas Ni esté ilusionado Usted Que Ay no Que después de que me opere Que la chingada No No, no, no No esté pensando Ay Ya le estoy viendo la cara A mi mujer Y le hace No digas eso Con el doctor Roger No hay problema Porque él es como uno Él es como uno Que sabe que estamos bromeando Tiene un talento especial Porque Aparte Es un revolucionario De la cirugía Ahí está el triángulo El triángulo del doctor Roger Y no me refiero a que el doctor Roger Tenga un triángulo La cirugía que le hace De la cintura señora Con la Hace un triángulo perfecto Con sus hombros La deja Increíblemente bella Vaya con el doctor Roger Yo voy a ir Esta panza Señores De las últimas veces Que la van a ver Y ves como Toda la piel Está 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 Todo esto Olvídense Olvídense La parte de las nalgas Estas Que me va a arreglar Bueno, bueno Nomás les quería platicar Lo que hemos avanzado No puedo Mi mujer me tiene Con freno de mano Lo voy a subir Al Instagram La parte de las nalgas Porque ya las tengo así Como que se me hacen Como chorro Me hacen así Como que Como cuando se está Como la nieve Cuando se descongela Que está así Como así Como coca en bolsa Así una cosa Desagradable Todo eso Olvídense Olvídense de eso Que el brazo Madre Y toda esa grasa Me la va a inyectar En la parte de mi miembro Discúlpenme Una cosa tosca Una cosa tosca Entonces Ahora Soy casado Me está viendo mi esposa Que dijo Nomás No platiques De cómo te va a quedar Esa cosa Rara Me dijo Me dijo el doctor No te la voy a dejar Grande Pero te la voy a dejar Rara Va a estar curiosa O sea Se van a sorprender ¿Qué? ¿Qué pido? Atáscate Ahora que hay lodo Bueno Este Vámonos Balance medic Mayo perece Con el doctor Oye Tengo miedo Tengo miedo que me quiten Ya las menciones Pepe Porque no las Siento que no las estoy Haciendo bien Sí, sí, sí Creen que Que no haya problema Ah, no No, no Lo mío es la mercadotecnia Se me da El promocionar las cosas Ok El doctor Roger Este Saludo Me mandó una botella Que está invicta Ahorita No la hemos abierto Ahorita la abrimos Para echarnos una copita De esa No diga nada Me la regaló Este ¿Cómo se llama esa? De una vez De una vez ¿Se vale? Don Julio Real Muchas gracias Doctor Roger Te encargo otras tres Porque tengo amigos Y agradecidos con Global Que estoy haciendo De una de las menciones Porque vamos a hacer Un musical antes de irnos Porque el señor Este Y oye Deja tú el señor Tenemos que cerrar Porque tenemos un horario Que respetar Por parte del municipio Y para tener tiempo De desalojar A los invitados Porque Luego se pone bien agresivo Mi hermano Que es el encargado del lugar Les dice A chingar a su madre Pepe Les dice Me da un chingo de pena Porque yo a veces Estoy así Y luego ya Es la hora A chingar a su madre Me da pena Y la vez pasa A mi suegro Un chingo de vergüenza Y yo le decía Dile otra vez Porque no oye bien El señor Dile más fuerte Señores Este Otro de los De la gente Que tengo que agradecer Global Case Que es el que me aguanta Tantas cosas Vienen desde temprano Se instalan las pantallas Los monitores A los músicos ¿Qué les falta? ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron Con Global Case, compadre? Pura chulada Le ponen ahí Para que descanse De los zapatos De mi compadre Ya no me los vayan a criticar De los zapatos De mi compadre No me le estén diciendo nada Ya hubiera querido El santo Señores El santo Haber tenido Estos pinches zapatos Qué cosa Tarmesura Son de reflujo De hada Madrina Tan raro Los zapatos No me lo estén criticando Es la última vez Que les voy a permitir Que le vayan a hacer Un meme A mi compadre De sus zapatos Este A mi me regalaron Unos así parecidones Cuando vino Chicos Chicos De barrio No pero esos Compadre Es fecha que los uso En el show Bailan solos Esos Me los pongo Y para cuando acuerdo Estoy bien abrazado Son los tenis Son los tenis Señores Muchas gracias Global Case Agradeciendo Su trabajo Su talento Son unos ingenieros Increíbles Global Case Cuando vengas a Monterrey José Luis No te traigas Tus ingenieros Ni tu equipo Global Case Como lo hacen La mayoría De los grupos Que vienen a Monterrey Ya no se traen Ni sus instrumentos Aquí Los llenan Escenarios Super ¿Cómo te sentiste Cuando fuiste Al estadio De béisbol El sonido Global Case Chingón Chingón Escenarios Grandísimos Ingenieros Increíbles No nos importan Sus preferencias Sexuales Porque no nos vamos A meter tampoco En sus intimidades Que se agarren Sus partes A nosotros Que nos importa Que se besen Entre ellos Vamos Pero con tapabocas No se ve tan joto Con el tapabocas No pasa nada Que se meten A los Case A besarse A gusto Global Case Lo mejor en Case Y ni se diga En equipo de sonido Pantallas Iluminación Ingenieros Lo mejor Global Case Señores Agradecido De esta noche Tan especial No me puedo ir Sin estos musicales Que tienen preparado Compar ¿Qué tenemos? De las peticiones Que tenemos por aquí Están pidiendo Hilo azul Oye pero como No hombre Dale una media hora Compa Eh espérenme ¿Cuál? Dice esto Faltan varias Hilo azul Manos en la masa Besitos Tocayo van a faltar Muchas Lamentablemente Yo me tengo que ir A dormir Sí ya sé Bueno No me va a esperar Escoge dos Hombre No viene por ahí Ahí están escogidos Ya digo Escuchen esto señores No es toda la culpa A mí dicen Salud No es toda la culpa No es toda la culpa Sabes mejor que nadie Que me engañaste, que lo que prometiste se te olvidó, sabes paciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara, igual soy yo, que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero y que seas feliz, que allá en el otro mundo, en paz y cielo encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui loco. Echame a mi la culpa de lo que pasó. Cúbrete tu espalda y con mi dolor, que allá en el otro mundo. En paz y cielo encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Tiene unos ojos con el color de hierbabuena. Tiene una cara, color de rosa y azucena. Tiene una boca, que de vez de donde está llena. Y se los quiero yo robar, para probar de su sabor. Torteo unas flores, por las orillas de aquel río. Para llevarlas, hasta sus manos con cariño. Y si la reciben, voy a decirles que las quiero. Y que me gustan de montón, de corazón, de corazón. Tal vez quien sabe, a lo mejor me corresponde. Voy a pedirle, que me responda. Y si me quieres, voy a llenarme de alegría. Por el cariño, que está acabando de nacer. Tiene unos ojos con el color de hierbabuena. Tiene una cara, color de rosa y azucena. Tiene una boca, que de vez de donde está llena. Y se los quiero yo robar, para probar de su sabor. Ahí van los otros ojitos. Con el café para que cantes agarro. Los otros son de hierbabuena, ¿verdad? Los otros son de hierbabuena, ¿verdad? Los otros son de hierbabuena, ¿verdad? Que tú me quieres es un secreto que solamente yo lo tuve Me lo dijeron tus ojos ojitos, esos ojitos, color tan verde que me quisiste Luego, luego, cuando te conocí, me lo dijeron tus labios rojos, con su manera de sonreír Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has sido queriendo Que es una verdad, esto que estoy sintiendo, ya no seas sin grata, no me hagas sufrir Dime que me quieres mucho, que poquito a poco me has sido queriendo Dime que me quieres, pero dime algo, porque tu silencio me va a hacer morir Sí señor Así es Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Oigan, somos humiles Humiles hermanos de Ayala Donde quieran que estén ahí en sus casitas Dios los bendiga Cuídense mucho Sin más palabras señores Nos vemos pronto, muchísimas gracias Un placer Una noche espectacular, con buena música, con buenos talentos Nada más ni nada menos Los humildes señores, esta noche aquí con nosotros Les agradezco a ustedes que se han conectado, ustedes que compartieron Y a ustedes muchachos por haberme acompañado desde la noche Muchas gracias, nos vemos el próximo martes a la misma hora con el mismo cagadero Gracias, nos vemos el próximo martes a la misma